dicen y respaldan a él de que Jesucristo es creado, entonces yo quiero conocer, también tengo el mismo derecho para que él me presente y me diga a mí cuáles son los erudictos de su organización, lo que tradujeron la Biblia del Nuevo Mundo, entonces yo quiero saber para saber si realmente lo que él sustenta es cierto, porque yo quiero conocer qué tanto peso tiene lo que él está diciendo de que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, ¿cuáles son los erudictos? son anónimos, no tiene nada que ver una cosa con la otra los testigos de Jehová entendimos que no es necesario poner nombre porque la gloria es para Jehová, que no es nada mal, yo no pongo objeción de que la reina de Valera sea casero de reina, soy piano de Valera yo no pongo objeción o que realmente, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que fue un comité de Roma, ¿me entiendes? como la Biblia de Hugo y Cantera, que fueron eruditos Cantera Iglesia, Franquesa Solé, Torres Amar, que fue un erudito católico, yo no tengo inconveniente, pero como esa pregunta es muy espinosa y siempre han criticado a la organización que por qué razón obligatoriamente tiene que venir los nombres de los traductólogos o el comité de traducción, no es necesario porque así es con el COICB-19A, el engrado masorético así también con la septuagintaria y con todos los códices existentes habido por haber, esa es mi respuesta ¡Gracias! 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 de, es la Biblia de los testigos de Jehová, inspirada por Johannes Greber es una pregunta, fue la Biblia de los testigos de Jehová inspirada por Johannes Greber y de esa forma, en estos momentos vamos a tener aproximadamente una hora y media de debate que se va a dividir de esta forma, van a ser cinco minutos para cada uno para responder seis preguntas cada uno tiene que responder seis preguntas y van a hacerlo en cinco minutos cada uno, vamos a estar viendo en pantalla también sus presentaciones o pruebas para lo que es sus argumentos, así que prestemos atención a cada uno de estos y vamos a pedir que se presenten por favor y vamos a decirle a todas las personas que están viendo y van a ver este video, bienvenidos a Cyber Revolution y vamos a participar en esta noche de este debate y vamos a pedirle a Carlos Blanco que se presente por favor gracias Pastor bendiciones al Pastor Quintero y a Renan y a los hermanos que nos están viendo como los que nos verán en tiempo diferido muchas gracias por ser partícipes en este debate de ser espectadores y poder participar también en sus comentarios será un un debate muy interesante la segunda parte de la continuidad del debate anterior que habíamos tratado antes con el señor Renan González de los testigos de Jehová y espero que este debate sea un debate respetuoso y un debate muy armonioso ante todo gracias Pastor y le doy la palabra al señor Renan adelante Renan pasa adelante Renan gracias Quintero si mi nombre es Renan González como muchos de ustedes conocen soy testigo de Jehová hace muchísimos años quiero aprovechar para agradecer muchísimo tanto a Carlos Blanco como a Quintero por el tiempo que van a dedicar durante todo este análisis que vamos a estar haciendo aprecio muchísimo eso y también bueno darle gracias a Blanco por aceptar mi proposición habíamos quedado en una conclusión que estábamos llevando a cabo de tres preguntas que nos faltaban por hacer pero le presenté a Blanco la posibilidad de ampliar un poco más el análisis a seis preguntas y diez minutos de conclusión y quiero agradecerte muchísimo Carlos por haber aceptado ampliar un poco más el formato esperamos muchísimo que puedan salir muy edificados de toda esta disertación muchísimas gracias Renan muchísimas gracias Carlos bueno en este formato que tenemos sí claro no olvide suscribirse y darle like para que otras personas puedan recibir el mensaje de que este debate está en el canal y bueno gracias por hacerlo como decía el formato exige seis preguntas por cada uno cada uno tiene cinco minutos para responderla en esos cinco minutos que va cada uno a trabajar sus argumentos tienen que enfocarse única y exclusivamente en el tema a mí me gustan los debates donde los dos se concentran en el tema y nadie anda metiéndose en otros temas en otros trayendo cosas que no se hayan argumentado sino que se mantengan en el tema ¿por qué lo hago? porque nuestros oyentes las personas que están al tanto de este debate y de esta presentación merecen el respeto de que ustedes vayan directamente a la discusión y que las respuestas claro se realicen de acuerdo a las preguntas también entonces vamos a hacerlo así cuando yo vea como que el tema se está escapando de que la respuesta en realidad le está dando la espalda a la pregunta y no la enfrenta de cara yo voy a pedirle por favor que dé la vuelta y atienda la pregunta para poder todos nosotros los oyentes poder apreciar y además de eso poder recibir una verdadera enseñanza y que todos seamos edificados así que en este caso el pastor antes de iniciar yo quiero decir algo antes de iniciar unos minutos mira yo quiero yo quiero traer tengo aquí unas notas que había escrito acerca del del tema anterior que tuve con Renan y quiero tomar algo en cuenta porque lo quiero invitar también para un debate a futuro porque Renan en el debate anterior él me acusó falsamente de que yo había dicho de que los tautos de Jehová estaban endemoniados no lo dije yo Renan lo dijo tu literatura tu propia literatura fue que lo dijo entonces para el debate que tendremos futuramente yo te lo voy a probar que no lo dije yo lo dijo tu literatura también Renan dijo basándose diciendo que yo buscaba informaciones en Google yo no busco información en Google y las informaciones mías son basadas en la literatura de ustedes no Google yo tengo todo descargado todos materiales originales de ustedes revistas y libros y también dijiste Renan de que yo presenté materiales falsos bueno entonces queda la invitación para el próximo debate tratando estos temas acerca de que si lo que yo presenté en el debate anterior era falso o era cosa de Google era todo lo que quería decir gracias Renan tienes algo que decir verdad si respondiendo a eso bueno primero que todo el análisis de hoy que es de conclusión ya vamos concluyendo con el tema obviamente va a tocar eso también que tú has mencionado porque sacaste el debate del tema como te mencioné la vez anterior la vez anterior nuestro debate igual que hoy es si la traducción de Nuevo Mundo viene de la traducción de Griebel que estuvo tu exposición cuando terminó tu primera exposición saltaste de ese tema al tema de si nosotros somos espiritistas o no y lanzaste una serie de acusaciones que hoy yo voy a cuestionarte porque están dentro del tema que tú mismo saltaste a la palestra entonces yo tengo todo el derecho ahora de cuestionar esas acusaciones que tú lanzaste sobre el libro de Ángeles y Mujeres sobre el tema de la masonería de Rossell que tú mencionaste y sobre el tema de la tabla huija eso es para hoy o para cuando está dentro de lo que tú mencionaste o sea es mi respuesta ahora son preguntas permiso un momentico tú hablas que yo no te interrumpí déjame terminar déjalo que termine a ver si me entiendes mira nosotros tenemos un tema ese tema se debatió ampliamente la vez entera ahora estamos en las preguntas las preguntas se hacen con relación a lo que ya se expuso y tú expusiste eso a la palestra o sea tú nos lanzaste la acusación pública de que nosotros en base a esos tres elementos somos espiritistas y por tanto yo tengo ahora el derecho de preguntarte a ti en el mismo programa sobre estas acusaciones que tú nos has lanzado y hacerte preguntas sobre ellas o sea aunque el tema sigue siendo Grieber y la traducción del nuevo mundo dado que tú fuiste quien lanzaste esas acusaciones que no venían al tema que nada tenían que ver con el debate ahora yo tengo el derecho de poder hacerte preguntas sobre esas acusaciones en el ejercicio ¿me hago entender? sí, sí está bien mira yo voy a toda porque tengo todo documentado entonces me están cambiando el tema entonces parece que sí porque creo que vamos a debatir Greve pero ya está saltando otro tema no, no, no yo no estoy saltando el tema una cosa tú dices Renan que yo me salí del tema en el debate anterior no yo me salí porque tú comenzaste a mencionar a Charles Terus entonces si yo me salí del tema fue porque tú me llevaste ahí no porque yo me salí del tema vamos a ser más serios Renan a ver vamos a ver un momentico Quintero para que entiendas y tú puedes ver el video anteriormente para que puedas estar en perspectiva como la persona que va a estar moderada la acusación de Carlos es que dado que la traducción del nuevo mundo surge 13 años después de la de Greve y nosotros hicimos una cita de ella entre 1962 y 1976 en diversas piezas de literatura entonces nuestra traducción tiene que venir de la traducción del nuevo mundo de la traducción de Greve yo me remonto en la historia para mostrarle que Juan 1-1 tal como lo vierte la traducción del nuevo mundo lo virtió en 1809 la Improved Version que estuvimos utilizando vez tras vez en nuestra literatura y muestro la literatura donde se muestra que nuestro entendimiento de Juan 1-1 no viene de Greve décadas después sino que viene de Russell eso está dentro del tema porque se está mostrando que nuestro entendimiento sobre Juan 1-1 no ve de Greve sino que es décadas y décadas anteriores a Greve por tanto mi exposición está dentro del tema porque está demostrando que la historia rebate el hecho de que nosotros tomamos de Greve porque ese concepto lo teníamos décadas antes de Greve desde 1882 por eso es que yo tengo que mencionar a Russell pero en su historia como tú acabas de decir ustedes nunca hicieron publicaciones en su literatura de que tomaban fuentes de tal persona como lo hacían como lo hacían con Johanna Schriever entonces estás equivocado mira si tú puedes saber el debate en mi primera exposición ustedes preguntaron como lo hicieron con Johanna Schriever nunca en la historia de su fundación perfecto pueden detenerse ahí un momento y veo que vamos a tener un excelente debate desde ya lo puedo ver ahora bien el asunto es este tenemos seis preguntas cada uno y cada uno tiene que responder creo que en cinco minutos cada pregunta ese tiempo está fuera de lo que son las pruebas de las argumentaciones que ustedes vayan a presentar en la pantalla para no ocupar el tiempo de exposición ahora Carlos acepta de que él va a hacer preguntas con respecto que estuvieron en la conversación del debate pasado lo acepta yo acepto no tengo problema perfecto entonces entonces vamos a tener al parecer la verdadera continuación del debate pasado y este me gusta participar de esta de esta vez entonces bueno Carlos va a tener la primera pregunta Carlos tú haces la pregunta y entonces él va a responder por cinco minutos y después tú vas a tener cinco minutos así es que es o tú porque a mí me gustan los debates donde presentan la respuesta de la pregunta y hay una refutación así será entonces tú tienes cinco minutos para refutar vas a tener cinco minutos para refutar a la primera pregunta entonces cada pregunta es de diez minutos cinco para refutar y cinco para responder así es entonces será perfecto son sesenta minutos en total entonces Carlos haz la primera pregunta creo que la primera pregunta está fuera del tiempo para poder que sean cinco minutos completos de refutación y cinco minutos completos de preguntas y será de la misma forma de Renan cuando Renan pregunte haz tu pregunta tu primera pregunta Carlos para empezar si mira la primera pregunta es la siguiente como lo había proyectado en pantalla anteriormente lo voy a poner nueva vez este Renan ustedes en el mil en el mil este déjame buscar la fecha exacta en el mil en el mil mil novecientos sesenta y dos no esta no es la fecha que quería mostrar esta es en la atalaya el primero de abril del mil novecientos ochenta y tres en la página treinta y uno un lector a ustedes es decir preguntas de los lectores le pregunta a ustedes de por qué ustedes dejaron de citar a Johannes Grieber en sus literaturas y en la y en las traducciones y ustedes hacen una confesión como se puede ver aquí diciendo que dejaron de citar a Johannes Grieber porque ustedes se dieron cuenta que Johannes Grieber era ocultista eso lo puedo buscar tú mismo en esa atalaya ahora yo lo que quiero saber es lo siguiente si en el año mil 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 novecientos ochenta y tres ustedes confiesan abiertamente de que sí citaban Johannes Grieber pero se dieron cuenta que era ocultista por eso dejaron de citarlo ya porque después cuatro años más tarde ustedes lanzan este libro en español ayuda para entender la biblia cuatro años más tarde citando Johannes Grieber de manera favorable entonces yo lo que quiero saber es por qué adelante Renan comprendió la pregunta Renan micrófono Renan no se te escucha si perfectamente solamente dame unos segundos para poder subir la presentación que va a servirme para mostrar las pruebas de lo que voy a decir sobre ese tema en particular sobre el tema ayuda para entender la biblia déjame subirlo aquí un momentico perfecto les voy a dar un minuto antes de terminar o prefieren dos minutos antes de terminar el argumento porque de cinco minutos para que vayan redondeando o para que vayan cerrando la argumentación de la respuesta un minuto antes estaría bien tú dices dame la señal ok dame solamente un segundo estoy aquí tratando de subir la respuesta un momentico por favor Carlos presentación finalizada preguntas y respuestas ok así que respuesta ya estoy subiéndolo debe subir solamente un segundo voy a necesitar que se amplíe al máximo posible porque voy a necesitar como se llama esto poder leerles o mostrarle al auditorio los puntos esenciales ya está procesando ya lo voy a subir antes de antes de que lo amplíes por completo déjame mostrarte que lo que estoy mostrando yo lo tengo en físico esos son mis dos libros de que bueno excelente Bible understanding y ayuda para entender la Biblia si lo puedes ampliar al máximo te lo voy a agradecer entonces te voy a dar te voy a empezar a dar el tiempo ahora o solo después que termines la presentación como lo quieres vale entonces puedes iniciar ahora perfecto bueno lo primero que tenemos la pregunta que tú haces es lógica ¿por qué razón los testigos de TOA habrían de utilizar a Grieber en ayuda para entender la Biblia en español unos cuatro años después de haber dicho no lo vamos a utilizar más bueno es importante tener presente cómo funciona nuestra organización aquí pueden ver mi firma en ambos libros y ayuda para entender la Biblia pero hay un detalle Carlos que es importante que tomes en consideración toda nuestra literatura toda nuestra literatura se produce originalmente en inglés como puedes ver aquí ayuda Survival Understanding surge en 1969 en inglés y se traduce desde el inglés en qué año si te fijas aquí a la derecha dice publicado en español en 1987 es decir para entender el punto esto es una traducción de la copia o la original que se hizo en 1969 en inglés luego al traducir hay que utilizar todo lo que está allí es un proceso de traducción si usted traduce un manuscrito por ejemplo en el siglo III no importa lo que usted diga en 1990 sobre ese manuscrito usted va a traducir lo que allí dice y es exactamente lo que estamos viendo aquí la ayuda para entender la Biblia original en 1969 en 1969 después hubo una publicación nueva en 1971 o sea una impresión nueva y no es hasta 1987 que esta obra de consulta nuestra sale y por supuesto entonces tiene Agrivel ahora déjame explicarte algo aquí tenemos la traducción del nuevo mundo con referencia como puedes ver producida en 1987 mismo año que la ayuda ahora hay que preguntarse si la razón por la que estamos citando en español Agrivel en la ayuda no es porque fui traducido del inglés sino porque estamos tratando de probarlo deberíamos esperar lo mismo en el mismo año en la traducción del nuevo mundo de 1987 porque la intención es seguir citando Agrivel por tanto tenemos una traducción del nuevo mundo hecha justo en 1987 como puedes ver aquí y vamos a ver cuáles son las traducciones que cita el apéndice 6A en la página 1578 nota que tenemos The New Testament and Improveration traducción que te cité varias veces en el debate pasado como prueba de que los testigos de Jehová conocían la palabra de un Dios mucho antes que Agrivel y que por tanto nos dependemos de Agrivel queremos la de 1864 y un Dios era la palabra de un Farid D'Aiglott que como falsamente tú dijiste era hecho por los testigos de Jehová fue impresa por los testigos de Jehová a partir de 1920 pero fue producida en 1864 antes de que Rose comenzara su obra por Benjamin Wilson tenemos The Seinfeld Second Old Mater la palabra era un Dios tenemos la Biblia de Sontenari en francés y la palabra era divino tenemos en American Translation por Ghostbid y la palabra era divino tenemos la traducción Nuevo Mundo Nuevo Mundo en español la palabra era un Dios tenemos 1975 Das Evangelium Nash Johannes la única mención que se hace aquí de Johannes para decir el Evangelio según Johannes porque si te das cuenta dice que esta traducción fue hecha por Siffres Schulfo tenemos la segunda también que es el Evangelium Nash Johannes es decir según Juan o Johannes Schneider no Johannes Griebel y tenemos en 1979 Das Evangelium Nash Johannes por Jolgen Betten luego la pregunta que uno se tiene que hacer y aquí ves la continuación de esa traducción aquí tenemos que en julio de 1988 el año siguiente se produce un artículo de la Atalaya para ampliar nuestro entendimiento sobre Juan 1-1 y como puedes ver aquí no hay una sola mención de la traducción de Griebel así que tenemos que preguntarnos si puedes puedes quitar por favor la presentación tenemos que preguntarnos lo siguiente si puedes perfecto gracias la cuestión sería la siguiente si la razón por la que ayuda para entender la Biblia tienes un minuto perfecto es porque intentamos citar a Griebel a pesar de lo que habíamos dicho en el pasado porque no se hizo en la traducción de Nuevo Mundo en 1987 en español porque no se hizo en la Atalaya de 1988 y porque jamás se volvió a mencionar en nuestra literatura en español porque lo que se estaba haciendo es una traducción de la edición de 1969 en 1971 en inglés donde antes de 1983 se estaba citando a Griebel y al traducirlo obviamente la cita de Griebel tiene que ser traducida al español o sería de honestidad intelectual pero sin embargo cuando vemos a la literatura que se produce en el mismo año en el año siguiente y de ahí en adelante no existe absolutamente una cita más de Griebel lo cual muestra fuera de toda duda que lo que yo estoy diciendo de que es simplemente una traducción de una obra anterior a 1983 y por tanto ha sido mal interpretada por nuestros opositores ¿Ese es todo? Sí 4 minutos con 58 segundos casi perfecto Ok Carlos tienes 5 minutos para la refutación a la respuesta de Renan Sí dame un segundito Claro Mientras tanto le pedimos a las personas que están viendo el programa que se suscriban y que le den like Perfecto puedes iniciar cuando Bien ¿Vas a presentar alguna? Sí voy a presentar algo Bueno ponla en pantalla o como guste o si quieres que le Sí ya está ya está ya está subido Ok Entonces te corro el tiempo Iniciar ahora Mira Renan es un gran vendedor él convence con sus falacias salió se desvió totalmente no quiso responder la pregunta que le hice tú como vendedor de verdad que eres eres un buen vendedor es decir vende y embauca a la persona vende el producto le mete el producto a la persona por los ojos y se lo vende Mira Renan todo lo que acabaste de decir es una falacia porque no respondiste a la pregunta que yo te hice y es muy fácil porque si ustedes en la taraya primera de abril 1983 en la página 31 ustedes confiesan abiertamente de que dejaron de citar a Johannes Schriever ustedes confiesan y después cuatro años más tarde en ese libro que te acabaste de mostrar que lo tiene en físico que bueno ustedes comienzan a decir a citar favorablemente a Johannes Schriever allí dicen diciendo que una traducción hecha por un ex sacerdote católico romano Johannes Schriever de 1937 de la traducción Dios como un Dios entonces se dan cuenta de que era ocultista dejan de citarlo y cuatro años más tarde lo citan eso es realmente deshonesto ustedes son deshonestos de verdad y lo han evidenciado con sus mentiras ¿por qué? voy a proyectarle esto que tengo en pantalla ustedes ven esto de aquí esa es la misma revista ¿verdad? en la misma revista ustedes van a hacer la confesión pero en esta revista en la versión español cambia el de título no aparece la misma revista cambia de título mira mira la pregunta de los lectores hace una pregunta totalmente diferente ¿por qué creían algunos judíos de Juan que Juan el bautizante era Elías? es decir la misma revista en inglés y cambian del español cambia totalmente la portada y no solamente la portada sino que la página 131 la pregunta es totalmente diferente entonces aquí vemos que es un engaño lo que ustedes hicieron y esto fue de manera planificada esto fue algo planeado ustedes sabían lo que estaban haciendo aquí queda evidenciado de que ustedes mintieron a su organización le engañaron a los de habla inglesa que no le iban a citar más y a los de habla de español se lo tiraron a Johannes Kripp cuatro años más tarde la revista en la portada española esa misma revista de primero de abril de 1983 no es la misma portada no es la misma pregunta que se hace en la versión inglés o sea ¿con qué objetivo? bueno para poder engañar a los de habla hispana con ese objetivo fue con ese fin porque si de ser así entonces ustedes no hubiesen lanzado este libro en el 1987 cuatro años más tarde donde citan a Johannes Kripp favorablemente entonces aquí vemos una mala intención maléfica y diabólica de ustedes la organización a la cual tú perteneces Renan lamentablemente tengo que decírtelo los testigos de Jehová que nos están viendo ahora espero que esto les sirva a ustedes y reflexionen y se den cuenta que están en una organización que les miente les engaña no solamente ahora en el 1983 1962 no la organización de ustedes le miente desde sus inicios desde los fundadores entonces ¿qué podemos presenciar aquí? un engaño ustedes mienten y eso no son cosas de de una organización que se dice ser la organización de Jehová como dicen ser no eso solamente lo hace una organización maléfica con la intención de engañar y embaucar a sus adectos engañarles y aquí lo hemos presenciado y lo hemos cachado fragantemente un minuto Carlos estas cosas no se sabían antes porque no existía la internet ahora vivimos en la era de la internet todo está flotando en las redes lo que hay que saber cómo buscarla entonces años atrás ustedes negaban décadas atrás ustedes negaban todas estas cosas que yo estoy presentando pero ahora no se pueden hacer ¿por qué? porque ya todo está en la internet vivimos en la era de la cibernética ustedes no lo pueden negar y aquí se pueden dar cuenta y lo pueden presenciar quedan desmantelados los argumentos que tú has presentado aquí vacíos que te desviaste totalmente de la pregunta que te hice comenzaste a hablar de 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 todo eso de que Juan uno uno vamos a entrar ahí tranquilito no hemos llegado ahí todavía pero si vamos a llegar pero no me respondiste la pregunta y tú sabes muy bien conscientemente tu subconsciente te dice a ti que ustedes mintieron me mintieron en el mil novecientos no solamente en los mil novecientos días de tres lo voy a mostrar más adelante tiempo 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 cinco minutos y hablaste hasta los tres segundos muy interesante información espero las personas estén haciendo sus anotaciones y ahora le ha tocado al licenciado renan para hacer su pregunta y vamos a esperar la pregunta de él y entonces van a tener cinco minutos cada uno para trabajar y desarrollar los argumentos de esa pregunta renan estás listo sí claro puedes hacer tu pregunta ahorita vamos a volver al tema que me mencionaste vamos ahora enfocarnos en algo que tú dijiste ponlo por favor la presentación si puedes ampliarla por favor perfecto está ampliado en nuestro puedes iniciar ok gracias en nuestro análisis en la hora uno minuto diez verso treinta y tres tú dijiste ahora vamos a ver la consulta de la Ouija ustedes consultando la Ouija por si no lo sabías vamos a ver cómo ustedes consultan la Ouija aquí en esta revista Watchtower 1912 citó literalmente lo que tú dijiste se puede corroborar si alguien lo quiere la página 124 la página 124 referencia 5024 vamos a leer qué es lo que ustedes dicen leyendo la Ouija la organización de Jehová ustedes que dicen ser la organización perfecta de los testigos de Jehová ustedes desde 1912 están metidos en el Espíritu puede quitarlo un momentico por favor mi pregunta a ti puedes mostrarnos en esa revista del primero de mayo de 1912 donde el hermano Russell alguno de los directivos de la organización o la organización como tal apoya la lectura de la Ouija pudieras por favor mostrarnos eso entiende la pregunta Carlos micrófono Carlos sí cómo no cómo no claro 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 me avisa cuando vamos a tomar el tiempo listo porque hay que presentarle las evidencias claro el tiempo empieza apenas empieces a hablar mira Renan esto fue lo que yo presenté ustedes aquí uno de sus lectores confiesa haber utilizado la Ouija unos de sus miembros lo confiesa y ustedes le dicen que le enviaron una revista porque ustedes la revista se la venden a ustedes mismos ustedes no venden revistas a nadie más a ustedes mismos y se lo está diciendo alguien que se crió con en mi adolescencia yo tenía amistades del lugar donde yo en el entorno donde me crié de mi niñez que su familia completa ellos eran testigos de Jehová y las revistas se la venden a ellos a los propios miembros para que ellos tengan que pagar una cuota mensual entonces en ese relato dice lo voy a leer la parte que está subrayada en amarillo nada más dice estaba casi atrapado más allá de la esperanza de recuperar la libertad en uno de los dispositivos más exitosos de Satanás a saber del espiritismo era inducido a comprar una tabla de Ouija solo por diversión pero me atrevo a decir que esa diversión casi me cuesta la corona pasé todo mi tiempo libre operando el tablero y llegó a ser tan hábil en su manipulación que realizaría hazañas bastantes difíciles con la mano con la menor solicitud ahora bien si tú me dices a mí que eso que yo estoy proyectando en pantalla te estoy dando la revista búscalo tú mismo yo te reto a ti que si lo que yo estoy diciendo es mentira ahí está la revista la revista es de la Watchtower 1912 página 12 referencia 550-24 y yo te reto a ti si es mentira que tú lo proyecta en pantalla y lo diga públicamente si lo que yo estoy diciendo es así o no es así uno de ustedes de sus miembros es decir uno como tú uno como tú un miembro así como tú dice abiertamente confiesa que él consultaba la Ouija no lo estoy diciendo yo lo está diciendo tu propia literatura y ustedes que le envían una revista y que por eso dejaba él dejó de que necesitar la Ouija pero ese no es el hecho el hecho es que si ustedes realmente son el cuerpo de Dios la iglesia o no la iglesia porque son una organización dicen que son la organización de Dios quédese uno de sus miembros consultando a una Ouija y no se supone que ustedes son la organización de Dios entonces tú me tienes a mí que desmentir el peso que hay sobre ti para que tú me desmientas a mí que lo que yo presenté allí es falso no más eso es lo que yo quiero yo en ningún momento como tú acabas de decir en el de la banda anterior que yo dije que eso fue Russell que había consultado a la Ouija yo no dije eso yo dije que fue un miembro de ustedes anota anótalo por ahí la revista Watchtower 1912 página 124 referencia 5024 búscala tú lo presenta en tus 5 minutos si lo que estoy presentando aquí es mentira y tú lo lee tú mismo vamos a leerlo todo a ver si lo que yo estoy diciendo concuerda con lo que yo acabé de presentar ahora mismo entonces la carga se habla prueba Renan Renan cae sobre ti tú me tienes que demostrar de que eso es mentira de que fue una persona un transeúnte uno de la persona que lee su literatura eso es falso ustedes porque ustedes no venden revistas ustedes le venden revistas a sus propios miembros ustedes no venden revistas a nadie y yo te demuestro a ti para que tú me demuestres si lo que estoy diciendo es falso de que ustedes venden revistas a particulares que no sean a lo de su miembro sus miembros son los que tienen que pagar una cuota un minuto Carlos para ellos recibir las revistas que ustedes les entregan entonces tú me tienes que demostrar a mí aquí públicamente que lo que yo dije en el levanto anterior lo proyecté en pantalla es falso entonces eso cae sobre ti yo espero que tú lo hagas busca la revista lo leemos si lo tiene en español mucho mejor excelente me gustaría que lo busquen en español porque así ellos lo puedan ver y ver si realmente lo que estoy diciendo es falso o en inglés da igual pero que lo busque y vamos a leerlo si es mentira se te va a caer la cara y va a quedar demostrado de que fue uno un miembro de tu organización que leía la Ouija leía la Ouija y después se sintió arrepentido por haber leído la Ouija porque ustedes le enviaron la revista y se dieron cuenta que por las revistas eso no debería de suceder eso es vana mentira fábulas de ustedes para ustedes acercarse adelante tiempo tiempo sí perfecto esa fue la respuesta de Carlos a la primera pregunta de Renan Renan ¿estás listo para la refutación? tus cinco minutos de refutación micrófono Renan en cuanto si puedes por favor compartir la diapositiva que te subí no Carlos acabas de cambiarnos el cuento si tú ves aquí tú dices la organización de Jehová ustedes que dicen ser la organización perfecta de Jehová ustedes desde 1912 están metidos en el espiritismo ahora me cambias el cuento y dices oh no 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 es uno de sus miembros bueno te voy a dar una referencia bíblica primero a los corintios 5 1 de hecho se informa que hay fornicación entre ustedes se está hablando de la congregación de Corinto tal fornicación como ni siquiera la hay entre las naciones que cierto hombre tiene la esposa de su padre a ver Carlos toda la congregación de Corinto participó en la fornicación de este hombre o era un miembro que estaba cometiendo un pecado grave contra Dios entonces no es ustedes como tú dijiste y ahí está todo de la audiencia cualquiera que quiera ver por favor en el debate anterior en la hora número 1 minuto 10 segundo 33 Carlos dijo ustedes Carlos acusó a la entera organización de los testigos de Jehová en su declaración falsa diciendo de que nosotros habíamos consultado a la huija aquí tienes mira para que entiendas yo tengo toda esa revista no como las tienes tú en copia de una reimpresión yo la tengo original aquí tienes primero de mayo de el año 1912 nota que aquí se habla de cartas interesantes o sea página 154 aquí la puedes ver y si te das cuenta aquí justamente abajo dice casi entrampado por los dispositivos de Satanás o sea aquí se está presentando la tabla huija como un instrumento del diablo y este hombre que efectivamente era un miembro de los testigos de Jehová como lo era el hombre de Corinto que se estaba acostando con su padre la acusación que tú nos lanzas a nosotros en base a este hombre que cometió un pecado contra Dios es la misma que pudiera lanzar un ateo diciendo mira todos los cristianos eran unos inmorales porque tenían un miembro de la congregación acostándose con la esposa de su padre algo que yo espero que tú no hagas y este hombre dice yo debo confesar que durante el pasado los pasados dos años yo he sido muy infiel fui cualquier cosa menos humilde fiel y seguidor del señor del querido señor estuve sirviéndome a mí mismo y al pecado y no tenía ningún deseo por la verdad presente aún cuando tenía suficiente respeto para no combatirla yo no me reunía con los queridos hermanos de manera corta estuve casi atrapado más allá de cualquier recobro en una de las más los más podríamos decir sucesos fueron como efectivos dispositivos es decir el espiritismo este hombre que como puedes ver Harry W. Dash no era miembro de la directiva de los testigos de Jehová no fue bajo ningún concepto uno de los hermanos de la organización ni está presentando la tabla uvija como algo que fuera bajo ningún concepto positivo más bien está contándole la hermandad el pecado que cometió porque está buscando el arrepentimiento justamente lo que posteriormente hizo el hombre de Corinto mi pregunta para ti es si los testigos de Jehová somos ocultistas según tú lo dijiste tú ustedes son ocultistas de 1912 sobre la base de lo que un miembro hizo deberíamos decir que todos los primeros cristianos entonces eran inmorales sobre la base de lo que ese hombre de Corinto hizo hay algo que tú no tuviste presente que este hombre dijo gracias por todos sus favores dice él aquí en conclusión y siempre hago mención de ustedes en mis oraciones dado que he tomado el voto bendito ¿sabes qué es ese voto? aquí lo tienes mira esta es una carta del hermano Russell a todos los peregrinos indicando que deberían tomar un voto ¿cuál es ese voto? nota aquí de manera muy específica que dice hago el voto de que yo estaré alerta para resistir cualquier cosa relacionada con el espiritismo y el ocultismo todos los cristianos en esa época tenían que tomar el voto y este hombre casualmente no lo había tomado un minuto Renan esto nos muestra entonces que evidentemente estás mintiendo al decir que la organización de los testigos de Jehová fue un miembro efectivamente ese miembro recibió corrección ese miembro hizo un voto de no volver a caer en ello y tal como el hombre de Corinto evidentemente puedes quitar la presentación por favor tal como el hombre de Corinto evidentemente no había eh ha imbaucado a toda la congregación en el pecado de inmoralidad porque él había participado en ello bajo ningún concepto se puede afirmar que un individuo que pecó contra Dios en el pasado haga responsable a toda la organización de espiritismo como tú falsamente nos acusaste en el pasado terminaste Renan si perfecto cuatro minutos con cuarenta y cinco segundos noté y acaba de terminar la primera pregunta de cada uno nosotros los que bueno los oyentes los que están participando viendo este debate ya ustedes al final vamos a sacarán sus conclusiones y van a ustedes serán los que estén a favor y en contra así que bueno vamos a la segunda pregunta la cual va a ser iniciada por eh la segunda pregunta de Carlos Blanco Carlos Blanco puedes iniciar tu pregunta ok la pregunta me hace la siguiente Renan este sabían ustedes antes de de consultar o mejor dicho de citar a Johannes Grieber en el 1962 cuando iniciaron a citarlo formalmente de manera este de manera favorable citando a Johannes Grieber sabían ustedes de que Johannes Grieber era ocultista sí o no antes de el 1962 sabían ustedes que él era ocultista antes de comenzar a citarlo sí o no comprendiste la pregunta antes de responder a la pregunta tengo una que tiene que ver con el tema que estamos tratando o sea estamos tratando el tema de si la traducción del nuevo mundo viene de Johannes Grieber no si los testigos de Jehová sabíamos que era espiritista o no la pregunta es irrelevante para el tema que estamos tratando no fue tratada en el tema anterior por tanto ahora es irrelevante porque no me puedo responder pero no es irrelevante la pregunta yo sí te la puedo responder mira estás equivocado en eso un momento un momento claro entonces es simple es sencillo es sencillo ok Johannes Grieber tenía un pasado Johannes Grieber tenía su vida ahora Johannes Grieber hizo una como te digo publicó hizo una traducción entonces la pregunta la considero en el tema ¿por qué? porque al momento de que ustedes van a utilizar el trabajo de cualquier persona ustedes deben de saber de la vida de esa persona para poder utilizarlo ahora bien explícame explícame por qué está fuera de tema para ti porque mira en primer lugar estamos tratando el hecho de si una traducción deriva de la otra no los antecedentes de la traducción si te vuelves otra vez al tema la pregunta es ¿fue inspirada la traducción del nuevo mundo en la traducción de Johannes Grieber? eso no tiene absolutamente nada que ver ok entonces Carlos ¿podrías formular la pregunta incluyendo la solicitud de Renan? ¿podríamos modificar la pregunta de forma de que que micrófono Carlos te voy a modificar la pregunta pero es la misma ok te la voy a adornar un poquito vamos a ver si tiene relación con el tema de la traducción del nuevo mundo ustedes citan de un ocultista por décadas cuyo ocultistas ustedes sabían si o no de que era ocultista antes de comenzar a citarlo por primera vez es la pregunta la pregunta es simple y se ajusta al debate sigue siendo eso es lo que estamos debatiendo Johannes Grieber pero como no 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 esa es una pregunta muy espinosa para ustedes no al contrario mira yo te puedo decir para que no te confundas para que no te confundas es Johannes Grieber lo que estamos debatiendo para que no te confundas no estamos debatiendo caperuisita no 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 déjame mostrarte algo tú estás equivocado ni el lobo no estamos tratando Johannes Grieber estamos tratando Johannes Grieber y su conexión con la traducción de nuevo mundo exacto déjame terminar a ver si entiendes este quintero mira si Johannes Grieber era espiritista o no era espiritista ese es un tema irrelevante para el análisis que estamos haciendo la pregunta que estamos contestando perdón un momentico Carlos deriva la traducción del nuevo mundo de la traducción de Johannes Grieber o no como prueba el hecho de que Johannes Grieber fuera espiritista o no que la traducción del nuevo mundo venga de ella tú me puedes explicar Carlos ¿podrías reformular la pregunta nuevamente? la pregunta se le dice claramente pastor el tema no tiene es que no tiene relación con el tema claro que tiene relación ok ya vemos bueno él no va a aceptar la pregunta la podemos analizar bajo el tema de si los testigos de Jehová sabíamos que Johannes Grieber era un ocultista o no en otro debate el debate de hoy es el mismo debate no no es el mismo debate claro que es el mismo debate a ver explícame yo quiero que no me expliques algo sencillo como tú pruebas con el hecho de que lo que pasa es que como no puede responder la pregunta Renan sé más serio por eso está evadiendo y está equivando tú puedes creer lo que tú quieras mira escúchame bueno tú puedes creer lo que tú quieras tenemos un formato que tenemos que respetar ya ustedes ya ustedes decidieron el formato ya cuando empezamos el debate nos cerramos en el formato yo necesito una pregunta de Carlos para Renan Renan no aceptó la pregunta la considera que está fuera de tema entonces necesitaríamos una pregunta para él necesitaríamos una pregunta para él aunque ya habían aceptado abrir el tema de lo que teníamos abierto yo les pregunté muy bien ustedes aceptan entonces tocar todos los puntos anteriores entonces ese es el punto Pintero nosotros no tenemos ni un solo minuto anteriormente en el que se haya tocado y sabíamos que nosotros el grebel era porque es ir a la hora vamos a hacer algo yo te voy a aceptar la respuesta para que tú veas que no ahora te vuelvo a decir que es una pregunta que tú me hagas tienes que aceptar otra pregunta que tú mismo hiciste la respuesta que era abierto no vengan con un cuento diciendo que no entonces necesitamos 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 ok aceptas la pregunta pero entonces vamos a regresar al formato original que teníamos donde se dice que es la parte donde dice es la biblia de los testigos de Jehová inspirada por Johannes Grieber y vamos a regresar a ese punto ese siempre ha sido el formato el formato no ha cambiado si pero te voy a decir que era abierto porque cuando era conveniente para ti para tú mostrarme lo que tú querías mostrarme era abierto en ese entonces pero ahora no ahora es cerrado ahora no tú fuiste quien tocaste a ver y el tema es Johannes Grieber aún así no me estoy saliendo es Johannes Grieber bien cuando te mires a hablar yo hablo para que no me interrumpa ok necesito mira quien fue quien tocó el tema de la tabla huija que nada tiene que ver con la traducción de nuevo mundo que no tiene nada que ver con Grieber yo lo toqué ok por tanto yo tengo el derecho de contestarte y mostrar que lo que estás diciendo es mentira pero pastor Quintero ahorita yo no te interrumpí tú dijiste que era bien llamarlo la atención de que debe dejar hablar los demás yo necesito que regresemos al formato una pregunta para Renan que Renan conteste la pregunta en 5 minutos y Carlos refute en 5 minutos podrían podrían darme eso por favor si por supuesto siempre y cuando las preguntas estén basadas en el tema que estamos considerando y en lo que hemos considerado anteriormente ahora mira para que te quites de la mente no porque yo ese tema lo tengo ya preparado para nuestro próximo debate déjame buscarte un momentico aquí la presentación para si tú piensas que estoy evadiendo la pregunta no es que no tiene y yo pido a la audiencia que juzgue si la pregunta que me está haciendo Carlos tiene algo que ver con cuál es la fuente de la traducción de los mundos se está yendo off topic completamente entonces déjame buscarte aquí un momentico en mis respuestas a tu persona voy a subir mi diapositiva vas a responder entonces sí por supuesto para que él no se sienta con esa cosa de que no apenas apenas empieces a hablar inicio el tiempo perfecto deja que ok ya tenemos aquí la presentación si la puedes poner por favor mira Carlos aunque tu pregunta está totalmente fuera de el tema que estamos tratando es la traducción de nuevo mundo algo que deriva de johann escribir que ha quedado demostrado hasta la sociedad que es falso mira aquí tienes las dos ediciones que también las tengo acá si puedes disminuir un momentico la pantalla por favor que las tengo también acá en físico si puedes por favor disminuir un poco la presentación aquí las tengo las dos como te mencioné hay algo puedes poner la presentación de nuevo hay algo que tú desconoces con relación a lo que escribir o sea lo que nosotros mencionamos de Gribble o no ¿sabían los testigos de Jehová que Gribble era un espiritista? sin lugar a duda en 1955 los testigos de Jehová citaron directamente de la traducción de Gribble para mostrar que había ciertos puntos en los que este individuo se desviaba del texto bíblico ahora la pregunta es ¿qué diferencia hay entre la división de 1937 a la izquierda y la división de 1980 porque ustedes dicen los testigos de Jehová dicen en la atalaya de 1983 que no sabían que Gribble era espiritista eso es falso ahí no se dice de que Gribble no fuera espiritista no se supiera que Gribble era espiritista si le das con cuidado lo que no se sabía es que Gribble estaba utilizando a su esposa como medium para poder practicar la traducción son dos cosas muy distintas aquí tienes la prueba mira aquí tienes 1937 nota que a la izquierda falta completamente la página está en blanco ¿sabes por qué está en blanco? porque sencillamente no hay nada más que la introducción 1980 aquí la tienes y si quieres te la puedo mostrar en físico si tienes duda de que es así aquí en la de 1980 que es lo que la organización dice dice por tiempos esto es decir la traducción la correcta respuesta fue dada por letras iluminadas largas y palabras que pasaban dante sus ojos en otros momentos esta fue dada esas correctas respuestas por medio de oraciones o sea de miriam de oración su esposa ahora nota esto su esposa una medium de Dios fue comúnmente instrumental para dar la respuesta correcta de parte de los mensajeros de Dios al pastor Griebe si puedes quitarle un momentico por favor así que fíjate la diferencia lo que dice la talaga del 83 no es que ellos no sabían que Griebe fuera espiritista ellos lo sabían lo que dice la talaga del 1983 es que en 1980 hay como acabo de mostrar hay una declaración justamente ahí de que se utiliza a la esposa de Griebe como medium espiritista o sea vamos a ver en 1937 eso no estaba ahí te lo acabo de demostrar por tanto ellos sabían que era un espiritista citan de Griebe pero eso significa que ellos sabían que él estaba utilizando el espiritismo para traducir mira déjame decirte algo una persona puede ser y tú lo dijiste en el debate pasado cuando yo te dije a ti sobre Mateo 9.18 entonces como Griebe llegó a su traducción tú dijiste no no y tradujo bien si una persona puede ser un espiritista y tener buen conocimiento del Griebe y hacer una buena traducción una persona puede utilizar como se ve en 1980 en la traducción de Griebe puede utilizar el espiritismo y ahí sí tenemos que decir no espérate un momentico si la cosa es así nosotros no te vamos a usar más son dos cosas muy distintas ¿sabes por qué? porque como te voy a mostrar en la próxima pregunta que te voy a hacer Pablo citó de tres espiritistas en la Biblia y te lo voy a demostrar hasta la saciedad y eso no lo hace a él un espiritista yo te voy a presentar a ti evidencia en la próxima pregunta que va a mostrar que Pablo citó del ocultista más grande que tenía el mundo antiguo y Pablo sabía que era un ocultista porque lo llama por el nombre que le daban precisamente los tretenses profetes es decir era un profeta falso era un individuo tremendamente endemoniado y vamos a poder ver que citar de un individuo que es espiritista no necesariamente te hace a ti un espiritista ni está mal ahora bien cuando este individuo saca en su nuevo testamento como acabamos de ver queda un minuto Renan gracias en 1937 no estaba presente la aclaración de que Grebel había usado a su esposa como medio un espiritista te lo acabo de mostrar 1980 sale la edición diciendo oye tú sabes que mira si yo quiero que le muestres a la gente el completamente la atalaya como dice claramente en la edición de 1980 ha salido que él utilizó el espiritismo para traducir son dos cosas distintas entonces eso es algo que tú como nunca te has dado a la tarea de poder investigar históricamente las cosas de comparar la edición de 1937 con la 1980 desconoces y lo que dice ahí la atalaya es real es verdad en 1937 no había la más mínima indicación de que Grebel estaba utilizando el espiritismo para traducir de manera mi querido amigo que lo que está diciendo la atalaya ahí al mencionar claramente este punto no es falso es completamente cierto tiempo tiempo perfecto terminamos los cinco minutos de la respuesta de Renan ahora vienen los cinco minutos de la refutación de Carlos Carlos estás listo no me quedo un minuto ok apenas empieces a hablar corre tu tiempo bien gracias adelante bien todos hemos presenciado el temor por la cual el señor Renan quería responder a la pregunta porque él tuvo que responder porque no le quedaba de otra tuvo que vomitar a lo que él estaba rehusando no querer ser pero tenía que hacerlo porque él sabía que ellos conocían que Johan Escriber era ocultista y conocían también que su esposa era medium en el inicio eso es una falsa de él ahora dice que no que ellos no sabían que la esposa era medium pero que Johan Escriber sí aquí lo que ha hecho en la defensa Renan es filosofía filosofar mucho para él quiere ganar un debate mintiendo sabiendo que está mintiendo todo en este libro que está aquí este libro tiene ya aproximadamente 70 años se está despegando las páginas es viejo tuve que arremendarlo es del año 1955 está viendo bien y en la página 88 que lo voy a proyectar en pantalla lo voy a leer para que usted vea que no estoy mintiendo lo voy a proyectar en pantalla a ver si lo tengo aquí aquí lo tengo es esto que está aquí lo voy a leer está en inglés lo voy a traducir dice no es a sorprender que Johan Escriber un católico clerical se ha convertido en un espiritista y ha publicado un libro titulado comunicación con los espíritus del mundo sus leyes y sus propósitos en lo que se narra una declaración errónea el libro espiritualista más significativo es la biblia porque su contenido principal se basa en el mensaje del más allá de lo que existe en la actualidad entonces que podemos ver aquí en este libro en este libro ellos están citando a Johan Escriber pero no de manera favorable sino evitándolo diciendo que Johan Escriber es un espiritista clerical era católico romano y hay que evitar a esa persona en el libro en este libro se llama como no se titula ¿qué dice la escritura acerca de la supervivencia después de la muerte en este libro? entonces en el 1955 claro que ellos sabían que él era espiritista ellos lo sabían porque aquí no lo está diciendo no estoy mintiendo entonces aquí hemos cachado segunda vez que tu organización miente desde el inicio ¿mienten? 1955 ustedes sabían que Johan Escriber era espiritista pero no solamente eso vamos a proyectar de esta ¿ustedes esta revista que está aquí? esta revista el de 15 de julio de 1956 y voy a deslizar y voy a leer lo que dice dice mira que eso es de ustedes en la página 432 dice Johan Escriber en el prólogo de su traducción del Nuevo Testamento con derecho reservado con derechos reservados en 1937 yo mismo fui sacerdote católico y hasta que tuve 48 años de edad nunca había ni siquiera creído en la posibilidad de comunicarme con el mundo de los espíritus de Dios llegó el día sin embargo en que tomé mi primer paso involucra involuntariamente en dirección a esa comunicación y experimenté cosas que me sacudieron hasta lo más profundo de mi alma mi experiencia se cuentan en un libro que se ha publicado en alemán e inglés y lleva por título comunicación con el mundo espiritual sus leyes y su propósito página 15 2 3 en conformidad de su origen de su origen católico romano la traducción de Grieber aporta la cruz dorada en su cubierta dura del prólogo de su libro el ex sacerdote Grieber el más significativo libro espiritista es la biblia como lo había citado anteriormente entonces ¿qué vemos aquí? 1956 entonces ustedes comienzan a aceptarlo en el 1900 62 y sabían que Johannes Grieber era espiritista 1956 también sabían que Johannes Grieber era espiritista ahora tú me dices a mí que no sabían que que su esposa no era medium claro que ustedes sabían que la esposa era medium ustedes lo sabían aquí se publica tengo publicaciones de ustedes que les puedo demostrar de que ustedes sabían de que la esposa de Johannes Grieber era medium pero esto es algo irrelevante de que si era medium o no estamos hablando de Johannes Grieber si ustedes confiesan de que Johannes Grieber era espiritista y lo advierten anteriormente 1955 de que es una persona tóxica es espiritista entonces discúlpame que no te avisé en un minuto pero cinco minutos listo listo entonces esta sería la segunda la segunda la segunda pregunta para Renan acabamos de terminar la segunda pregunta de Carlos muy bien mi pregunta para ti Carlos es la siguiente como yo expresé los testigos de Jehová sabíamos que Johannes Grieber efectivamente era un espiritista sin embargo lo que la atalaya dice en 1983 no es que se desconocía que fuera un espiritista sino que se desconocía que usaba a su esposa como un medium espiritista para traducir mi pregunta es compuesta es incorrecto citarle un espiritista para demostrar una verdad y puedes mostrarnos donde antes de 1980 los testigos de Jehová dijeron como tú mencionas acabas de mencionar eso ahora mismo donde los testigos de Jehová reconocieron que la esposa de Grieber era ocultista y era usada para traducir por Grieber porque ese es el punto central así que esperamos que nos puedas mostrar esas diapositivas ¿entiendes la pregunta Carlos? la pregunta micrófono ¿cuál es la pregunta realmente esencial que tú estás preguntando? es una pregunta compuesta sí es incorrecto citar de un espiritista para demostrar una verdad y puedes mostrarnos las pruebas de que los testigos de Jehová sabíamos que la esposa de Grieber era usada por Grieber para su traducción como medio espiritista ahí tienes la pregunta ok si lo entendí bien déjame si le muestro las evidencias a Renan para porque él está empicinado de que sea la esposa no Grieber yo sí tengo fuentes de que ellos sabían que la esposa era una una medium ok vamos a ver iniciamos ahora Carlos si dame un segundo pastor ok ok perfecto tengo que buscarlo tengo que buscarlo tengo que buscarlo no así todas no 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 porque no dame un segundito a ver porque él quiere que yo le cite a él necesariamente que sea la esposa aunque si hay fuentes pero el punto de que sea la esposa no 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 yo no es que la atalaya del 83 menciona a la esposa de griebel es lo que tú no entiendes tú tienes que mostrarme a mí que antes de 1980 se sabía que la esposa de griebel era usada para la traducción ahora lo dice que tú lo puedes demostrar ahora demuestra ahora ahora la pregunta es la siguiente la pregunta es la siguiente renan que sea la esposa o que sea griebel me invalida de que lo haya citado la atalaya de ustedes de que la esposa de griebel era espiritista es decir invalida todo lo que yo he presentado tengo el cronómetro parado necesito que este cronómetro se mueva va lo que hago yo porque tengo en tiempo de respuesta ninguno de los dos está en tiempo carlos no vas a empezar no pero yo no tengo que responder ninguna pregunta de la hora porque él está en tiempo de respuesta no yo está bien correcto bueno yo lo voy a responder porque para yo responder la pregunta que él me dice yo tengo que buscar entre todos los materiales que yo tengo y buscar de que realmente si ellos sabían que la esposa era espiritista pero cuando el tiempo pero eso es irrelevante porque no es que ustedes citan a la esposa de johannes griebel entonces para tu encudarte tú te refugia con eso como yo no te puedo presentar ahora mismo precisamente porque tengo que buscar entre todos los materiales que yo tengo que tengo 156 documentos de ustedes nada más de ustedes revistas libros publicaciones todos ustedes interlineales de esa parte mira esa parte para el próximo debate entonces todo el tiempo no me interrumpa estoy dando el tiempo necesito no no necesito empezar el tiempo yo no he empezado el tiempo yo quiero que me marquen ya no pastor dice que me contaré el tiempo mira quintero un momentico por favor mira dado que tú eres incapaz ahora mismo de mostrarnos esa evidencia que tú dices que tú tenías no la vamos a echar a un lado por el momento ok esa evidencia que tú dices pero el problema es el siguiente es que como yo tengo mi pregunta se resume ahora entonces mira mi pregunta es el espiritista ahora tú quieres que él va a reformular la pregunta reformula la pregunta de poder demostrar que la esposa de griebel antes de 1980 era conocida como aquel medio que utilizó griebel para poder traducir ese es el punto central ese es el punto central mi pregunta a ti es es incorrecto que un cristiano cite de un espiritista para dar una enseñanza sí o no es incorrecto me avisa el tema de tiempo ya empezamos ya bien es incorrecto porque porque el señor renan gonzález él va a querer argumentar de que como pablo le había dicho a los éfesos en una de las cartas a tito de que los éfesos diciéndole que déjame ver si lo puede encontrar aquí no puede encontrar diciendo que los éfesos a ver si lo encuentro lo tenía aportado aquí en tito podemos ir a tito tito capítulo 1 versículo 10 donde dice porque hay muchos por ese doble voy a pasar el versículo 13 este testimonio verdadero dice ok dice del versículo 11 capítulo 11 a los cuales de menester tapar la boca que trantó en las casas enseñando lo que no es conveniente por ganancia de sonesta dijo uno de ellos su propio profeta a los queretenses y siempre son mentirosos mala bestia vientre perezoso entonces lo que vas a argumentar aquí el señor renan gonzález que como pablo dice que uno de sus profetas para reprenderle a ellos que estaban actuando de manera indecorosa es decir no se estaban comportando con un cristiano para para entonces pablo está tratando a ellos de d le está tratando de reprender con su propio con su propia persona su propio compatriota que era un una de estas personas filósofa que que comenzaba a hacer adivinanzas esta actitud está refiriéndose a primeras porque aquí no dice primeras él no va a tener que demostrar también que aquí dice epiménez él va a comenzar a buscar eruditos liberales que hacen opiniones en sus propias conjeturas que no que habla que el pino de aunque pablo no dice que de primer es tu podría leer el versículo completo y pablo dice el nombre de nadie simplemente dice uno de sus profetas y pablo está haciendo allí es reprendiéndole a ello con su propio en este sentido su propio profeta decir su propio este gurú diciéndole a ellos que el mismo s ese mismo completo de ustedes gurú tenía razón en haber dicho con lo que son ustedes para ver con avergonzar a los éfesos no a que pablo está tomando las palabras de ese falso profeta para pablo aplicar sólo ello a una doctrina eso es falso ese es el argumento que quiere presentar aquí el amigo renan entonces si es así que se vaya preparando porque entonces yo lo voy a tener un regalito también a él para que él me tenga que responder a mí basado a eso mismo ese mismo argumento que el que quiere meter de manera forzosa forzosa decir de que pablo está citando a un profeta a un pagano y entonces pablo tratando validez eso es lo que quiere presentar renan en pocas palabras pablo que fue quien desarrolló casi toda la teología del cristianismo le está dando validez a un espiritista eso lo que está diciendo renan lo que quiere meter renan forzosamente eso es falso carece mira carece de teología bíblica carece de de exeges si tú lees el relato completo le hace un análisis es agético no tiene nada que ver de que pablo está citando a epiménez eso que quiere meter aquí el amigo renan eso es falso claro él me va a poner aquí varios cuadritos de varios personajes este liberales que dicen que sí que es primera y des y entonces lo va a meter disfrazar lo va a meter de manera forzosa de que pablo está hablando de primeros entonces pablo le está dando validez a un ocultista en este caso a un profeta pagano eso es lo que quiere presentar aquí el amigo renan pero qué bueno que haya metido a ese parte un minuto porque yo le voy a tener también un regalito con respeto a ese mismo argumento así que yo espero que renan salga con con algo creíble bíblico y no con falacias y con filosofía como ha salido desde ahora mucha filosofía se desviado del tema no quiere que responder la pregunta que yo le hago y quiere que yo le seleccione la pregunta que se la mande por correo primero para él saber lo que yo le voy a preguntar porque renan ha quedado vivenciado que no ha estado preparado para este debate para tú tener un debate conmigo tienen que prepararte bien porque yo de verdad tengo argumentaciones ahora él dice anteriormente que como yo no podía mostrarle en el momento preciso de que si realmente la esposa de johannes griever era espiritista aunque lo dice su libro su libro dice que su mujer era espiritista el libro johannes griever entonces como johannes griever era espiritista adelante rostro tiempo tiempo esta fue la pregunta de segunda pregunta de renan ahora esa fue la respuesta de carlos a esa pregunta ahora vamos a lo que es la refutación por parte de renan cuando estés listo empiezas a hablar y empieza el cronómetro a correr mira carlos el hecho de que yo te esté presentando mis respuestas a cada una de las preguntas que tú has hecho con diapositivas precisas con pruebas documentales precisas déjate una idea que no hay miedo de responder preguntas simplemente no es el tema ahora yo quiero que por favor me pongas ahí mi mi presentación para que pueda empezar a correr el tiempo y lo puedes ampliar por favor perfecta efectivamente en tito 1 versículo 12 pablo cita nada más y nada menos que de pyménides de 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 noxos de creta no de efe sovite bro en los especios nada tenía que ver con este asunto lo mencionaste como tres o cuatro veces no no eran los efecios le estaba escribiendo justamente sobre creta uno de ellos dice pablo su propio profeta ha dicho los cretenses son siempre mentirosos malas bestias glotones y perezosos su propio profeta aquí la palabra profeta es habla de un individuo que tiene la capacidad de mirar el futuro lo interesante y noten esto el versículo 13 dice y este testimonio es decir el de este profeta es verdadero pablo afirma que efectivamente epiménides era un profeta de los cretenses ahora aquí no tengo ustedes que según el comentario exegético de samuel pérez milos se dice que se trata de epiménides que nació en creta seis siglos antes de cristo tenemos el comentario de william helms que también menciona que fue epiménides e inclusive dice él un hombre divinamente inspirado según platón un hombre querido por los dioses según plutalco así que evidentemente pablo está citando de un individuo que era bien conocido ahora mira yo no necesito estos que tú llamas liberales porque cuando tú tú algo no te conviene un argumento no te conviene también tú dices es liberal es corrupto y basta esa es una mente un poco cerrada mira aquí tienes a clemente alejandría mediados del siglo segundo del 215 al 216 en estrómata 1 14 él dice claramente aquí que pablo está citando y lo apóstol pablo menciona en su carta a tito con las palabras uno de su propio número un profeta de ellos dijo los crecentes son siempre mentirosos bestias y bien tres glotones y esta evidencia es verdadera fíjate estamos hablando del siglo 2 mucho antes de ti y de mí y ya este padre de la iglesia está reconociendo que de quien pablo cita es de epiménides pero espérate en el siglo cuarto eusebio es decir el que hizo la latina la búlgata latina menciona también a epiménides como puedes ver aquí como ese profeta a quien pablo cita sabes que lo interesante que este hombre nos dice y puedes si puedes quitar un momentico ahí este hombre nos dice brother que epiménides de esa cita que pablo hizo de epiménides le costó a pablo en el siglo 4 la acusación que tú me estás haciendo a mí y a mi organización te invito a que te leas el comentario de jerónimo el llamado san jerónimo él dice ahora mismo hay gente que estúpidamente dicen que porque pablo citó de epiménides él es un idólatra y un ocultista mira qué interesante tú sabes por qué porque el problema está mi querido amigo que excitar de una fuente que puede tener el conocimiento necesario no es malo lo que es malo es que tú practiques lo que ese individuo practica yo conozco excelentes dentistas que son espiritistas no tengo por qué dejar de cómo se llama esto de hacerme un empate con ellos por cuenta de que sean espiritistas ahora te voy a decir sabes quién era de pyménides y para aquellos que quieran un cuadro completo de quién era de pyménides y como pablo cita de de un ocultista en delante de quien grebel era un niño de teta mira de pyménides fue un adivino un profeta del futuro para los griegos de hecho trabajó en una de las cuevas oraculares es decir era con el nombre era tomado por los demonios para poder predecir el futuro pero además de eso sabes cuando en atena en el siglo sexto hubo una contaminación y se requirió de sacrificios y la invocación a los dioses sabes a quién se mandó a buscarse precisamente por los espíritus demoníacos según dice este dice las fuentes griegas mismas de ese tiempo a de pyménides sabes por qué porque era el ocultista por eso es que platón lo llama el hombre amado por los dioses era el ocultista más grande que tuvo todo el imperio romano aquellos que quieran ver las pruebas porque no tengo tiempo por supuesto para examinar todo esto el detalle pueden vivir a mí que te da un minuto renal gracias pueden ir a mi canal y van a poder ver que pablo no solamente citó de pyménides mira en el libro de hechos capítulo 17 citó de árato y clientes que eran individuos ocultistas también si no lo sabes que eran individuos adicionalmente a eso en cómo se me esto ha ido atrás y pablo está diciendo que el testimonio de este hombre que es sacado de un libro ocultista porque de donde le está citando si no lo sabes lo dice jerónimo es de oráculos el libro de pyménides sobre adivinación y pablo dice esto es verdadero porque porque el hecho de que en un momento determinado lo vimos anteriormente en el debate anterior los demonios reconocen que cristo es el hijo de dios lo reconoce los demonios reconocen que dios existe los demonios reconocen de que jesucristo es el santo de dios que el cristianismo es el la adoración verdadera y así lo proclamaron que un demonio que un espiritista enseña una verdad no la invalida y pablo lo demuestra por medio de cita nada más y nada menos para un individuo que cuando tú lo comparas con griebel griebel era un niño de pecho hijo mío griebel no era espiritista comparado con el tiempo tiempo concluimos con la segunda pregunta vamos a la tercera pregunta de carlos tenemos las 9 y 43 de lo que tenemos tiempo para un segundo para buscar un poquito como no gracias y vamos con el tiempo para que él busque su agua porque le tengo una sorpresita al señor renal pero que se prepare ya que él se metió en este tema y bueno le pedimos a las personas que están aquí le mandamos saludos a todos los que están viendo muchísimas gracias por estar con nosotros delen like este debate está interesante así que presten atención sigan con nosotros así que venimos ahora la tercera pregunta de carlos blanco puedes iniciar tu pregunta carlos si antes de iniciar mi pregunta yo voy a proyectar algo para que lo vea pastor y después hago mi pregunta es un corto como de un minuto y siete segundos vamos para que lo vea porque fue algo que él dijo en el debate anterior vamos a verlo escuchen escuchemos la historia revela que los testigos de jehová con perdón no era ese es este pero eso es erróneo jesucristo no dijo vayan a ver la opinión de los demonios para ver si lo que dicen es cierto o falso y te lo voy a demostrar bíblicamente mateo 8 29 que hay entre tú y nosotros hijo de dios sabe quién está hablando aquí un demonio que está llamando a cristo hijo de dios este cuando vio a jesús dio voces y postrándose delante de él dijo a gran voz que tengo yo contigo jesús hijo del dios altísimo te ruego que no me atormentes si te das cuenta estoy citando de la reina valera de gómez los demonios enseñaron en su momento reconocieron en su momento que cristo es el hijo de dios negamos entonces esa verdad porque los demonios la creen como blanco nos dice bueno no mira y tienen los demonios no creen la tri en el infierno por tanto esto no puede ser cierto esa es la lógica que carlos no está usando pero fíjate si esto no es suficiente te muestro un pasaje que echa por tierra esa manera de argumentar tuya que es falaz porque porque pablo está mostrando que hay una muchacha que tiene un espíritu pitónico si no lo sabes pitón era justamente el lugar en donde estaba el oráculo de delfos un lugar de adivinación demoníaca que decía esta mujer al seguir a pablo no tengo ustedes acá en el versículo 17 está siguiendo a pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos de dios altísimo los cuales nos enseñan el camino de las les enseñan el camino de la salvación la pregunta es eran siervos de dios altísimo pablo y bernabé realmente el cristianismo es el camino de la salvación el seguir a cristo el aceptar a cristo o deberíamos rechazar esta afirmación porque viene de los demonios a ver entonces según tú tu premisa era es que como los demonios también dicen la verdad y como entonces pablo lo que todo estuviste argumentando yo como pablo le habló a los queretenses que había citado a su profeta entonces ellos también dicen la verdad por lo cual no están no del todo malo citar de ellos porque ellos como dicen también la verdad no hay ningún problema esa es tu premisa lo que tú acabas de decir entonces yo creo que me responda si es así porque quedó evidenciado ante el público que tú le está dando validez que como los demonios también dicen la verdad pues entonces no podemos desechar lo que dicen diciendo que como los demonios sabían que jesucristo era dios y como habían reconocido de que jesucristo era el hijo de dios también pues entonces se puede tomar las palabras de ellos porque yo también dicen la verdad entonces yo quiero que tú me lo comente a mí si es así porque quedó evidenciado aunque quiera ahora salirte y querer este buscar la forma de que no dijiste eso eso quedó plasmado en el vídeo que acaba de demostrar es así sí o no podemos nosotros entonces estar los ocultistas y los espiritistas porque yo también ellos pueden decir la verdad adelante en este la pregunta renal y perfectamente bien ok apenas empieza a hablar inicio el reloj ya yo me quedo impresionado como tú te diversa lo que la gente dice con frecuencia lo vimos ahorita lo de la huija no es un individuo constituye toda la organización así que todos los testigos de evasión cultista porque un individuo lo es ahora lo que yo estoy diciendo no es lo que tú estás diciendo yo no estoy diciendo que no debemos rechazar lo que los demonios dicen porque ellos pueden decir la verdad todo lo contrario si ves el contexto vas a ver que yo estoy diciendo todo lo contrario te estoy diciendo mira nosotros tenemos que buscar en la biblia para encontrar si lo que la biblia dice es cierto o no si eso es igual a lo que enseñan los demonios un momento dado eso a mí no me preocupa por qué porque los demonios en un momento determinado y lo pudimos ver claramente ahí en la biblia reconocieron a cristo como hijo de dios lo cual es una verdad reconocieron a cristo como el santo de dios lo cual es una verdad reconocen que dios existe y reconocen el cristianismo como algo que es verdadero que proviene de dios ahora la cuestión fundamental es el hecho de que los demonios enseñen algo invalida lo que la biblia dice sobre eso es el punto que yo estaba mostrando por tanto nada que ver con lo que tú estás diciendo yo no estoy diciendo porque los demonios pueden decir la verdad podemos ir a ello no yo te estoy diciendo que podemos citar de cualquier persona se hace un ocultista o no si lo que esa persona está diciendo es cierto nota mira antes de que anote si lo que dice esa persona es cierto no hay nada malo en citarlo por ejemplo pablo cita del himno de zeus de cleantes y aratos en donde se dice que se use es aquel en quien nos movemos y vivimos y que interesante pablo está citando de una obra ocultista pablo está citando de una obra politeísta pablo está citando de un himno dirigido a zeus para establecer una verdad cristiana está pablo intentando recurrir a los demonios para eso no le está mostrando a la gente que alguien con un antecedente igual al de ellos precisamente cree lo mismo que cree el cristianismo que nosotros dependemos de dios cuando él le dice a tito mira acá este este hombre este profeta de ellos epiménides eso tú puedes negarlo ahí está la evidencia histórica y quien quiera que vaya a mi canal dice la gente como dice pablo este testimonio es verdadero está no está diciendo que todo lo que epiménides dice es cierto sino que un punto en el que epiménides está diciendo algo es cierto y pablo lo utiliza para ayudar justamente a los cretenses a entender el disparate que estaban cometiendo entonces ahí está el punto central necesitamos nosotros de decir ok vamos a ver qué dicen los demonios lo que los demonios digan no lo podemos creer no 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 yo tengo que ir a la biblia y yo voy a la biblia y veo que a ver déjame ver se puede traducir desde el griego cuando uno uno con el artículo indefinido si eso está eso está demostrado atrás eso lo reconocen todos los gramáticos serios por tanto la pregunta es tengo yo necesidad de preguntar a los demonios para eso no ahora un espiritista vierte correctamente desde el griego cuando uno uno si lo cito ahora es cuando la organización se enteró y esto no lo vas a poder demostrar tú no vas a poder mostrar una sola prueba de que nosotros sabíamos que la mujer de grebel fue el medio que él utilizó para traducir entonces él está diciendo no no traduce del griego utilice el espiritismo para eso ahí es donde nosotros dijimos ok espérate entonces nosotros por respeto a la conciencia de todo el mundo porque es algo ya más cercano al espiritismo no lo vamos a utilizar pero que yo esté diciendo lo que tú afirmaste tú dijiste ahí los demonios dicen la verdad por eso no podemos rechazarlo dime dónde muéstrame donde yo dije semejante frase lo mostraste es ahí en el escrito eso fue lo que tú dijiste que yo dije pero eso no fue lo que yo dije en ningún momento carlos en ningún momento yo dije semejante disparate más bien te dije hay que acudir a la biblia y hay que citar de la biblia ahora bien tenemos el hecho de que la biblia cita de el fenómenos de árato desde el himno deseos de cleantes de un minuto renan gracias de el libro nada más y nada menos que de nos que menciona a los demonios por donde quiera y los demonios se les ve hablando y además pablo cita a epimenides lo convierte en un espiritista no hace que su doctrina esté errada porque él haya citado de estas personas no en absoluto es el punto que ustedes no logran vislumbrar el hecho de que citar de un espiritista para probar algo no te hace a ti un espiritista tal como si tal de un asesino para probar algo no te hace a ti un asesino tiempo entonces 4 minutos 37 segundos eso sería la pregunta de carlos falta tu refutación carlos no esa es sí 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 falta la refutación del sí claro falta tu refutación bien adelante pastor yo no lo voy a refutar le va a refutar su propia literatura yo no lo voy a hacer pero en ese libro es de ellos podría vivir para siempre en el en la tierra paradisiaca este libro en la página 96 lo voy a proyectar en pantalla que es esto que voy a leer dice lo siguiente voy a leer nada más lo que está en amarillo para ganar tiempo dice muchas personas están interesadas en el espiritismo porque es misterioso y extraño le fascina de manera que se envuelven en la brujería el budismo o la hechicería el noticia el hipnoticismo la magia la astrología la tabla huija u otras cosas pero todo esto es imprudente para la persona que desea servir a al dios verdadero también es peligroso puede conducir al verdadero a verdaderos problemas en la actualidad además dios juzgará y echará de sí a todos sus practicantes en el pritismo y cita apocalipsis 222 tu propia literatura está refutando a ti paso a la siguiente página que dice lo siguiente después de en el pasado ustedes haya haya dice así después que en el pasado puede que haya participado de alguna práctica de pritismo y ahora desee librarse de ella que puedes hacer pues bien considere que por ejemplo los cristianos primitivos de éfeso de esto de esto la biblia dice que después de haber aceptado la palabra de jehová la palabra predicada por el apóstol pablo o el número de los que habían practicado antes magia negra juntaron sus libros y los quemaron delante de todos renan cuando tú vas a reunir los libros de ustedes y lo van a quemar porque ustedes citaron un espiritista pero que usted cumpla con ese mandato que puede usted mismo citaron en su libro en su propia literatura o no te inventando yo ahora yo lo voy a mostrar al señor renan que le va a refutar su propia literatura de todas una captura de su propia de sus propios materiales online dice el medio déjame ver cuando lo arriba arriba dice el medio espiritista sataná también extravía a la gente por el uso de medio escúchate de esto renan sataná extravía esto por medio del medio esto es un libro que se está que citaron a un medio este libro entonces renan tu propia literatura que lo está diciendo a ti porque usted está citando de un medio y sabe que es así por eso la vergüenza te está matando sigo ahí bajando te va a refutar tu propia literatura para engañar a la gente uno de los medios principales que satanás y los demonios utilizan es el ocultismo que no lo practican afirman que conocen y controlan las cosas que el resto de las personas sigo ganando tiempo para ganar tiempo algunas personas se comunican con los demonios directamente o por un medio humano a esto se da el nombre del espiritismo brujería lo mencionado antes la biblia condena estas prácticas es decir no debería hallarse en ti nadie que emplee adivinación prácticamente de magia ni nadie que busque agorero hechicero ni uno que sea ateo con maleficio que nadie que consulte a medio espiritista o un pronóstico profesional de sucesos y nadie que le pregunte ahora renan está diciendo de que no hay ningún problema él dice que podemos citar de un ocultista siempre y cuando esté diciendo la verdad entonces su propia literatura lo está condenando entonces él está yendo en contra de su propia organización porque su propia organización lo está refutando a él te queda un minuto carlos la organización ahora tú creaste de afirmar también de que pablo cuando citó aquí en hechos 16 16 cuando la mujer comienza a decir que estos son hombres de dios pablo se aburteó y por estar de lo que ya estaba diciendo era verdad como lo que responde pablo en el capítulo 17 está siguiendo pablo a nosotros daba voz diciendo estos hombres son siervos de dios altísimo quienes anuncian el camino de la salvación el 18 dice y esto lo hacía por muchos días más desagradando a pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora entonces pablo yendo aprendiendo a esa mujer y tú lo lo está probando cinco minutos de refutación ya concluimos con la tercera pregunta de carlos ahora vamos a la tercera pregunta de renan bien vamos ahora yo pensaba hacerte una pregunta pero te voy a hacer una pregunta en base a lo mismo que tú has expuesto ahora puedes mostrarlo específicamente o sea puedes puedes explicarlo cuál es la diferencia entre consultar un medio espiritista entre es decir a una sesión de espiritismo estar allí consultarle al individuo para que baje los demonios para que pueda decirnos la opinión de los demonios con plena conciencia de que estamos trabajando con los demonios en ese caso cuál es la diferencia entre eso renan un disculpa él necesita incluir a johannes river en esa pregunta y por supuesto o danos el danos danos el la introducción a lo que tenga que ver con lo que estamos discutiendo bueno es que nos hemos ido totalmente del tema se han tocado ni una sola pregunta relacionada con la traducción de todo mundo y johannes river no o sea absolutamente ninguna no no has postrado un solo elemento para ello solamente te has tratado de basar en lo que tiene que ver con si somos espíritas o no por citar a johannes river no es el tema del debate pero bueno por yo como tengo la respuesta para eso he seguido se verán mi pregunta es simple cuál es la diferencia entre citar el libro la traducción de la biblia de alguien que practique espiritismo y o sea puede ser la traducción de la biblia puede ser un libro de oráculos por ejemplo un libro de oráculos como el que el pablo citó y el consultar el espiritismo y practicar el espíritu cuál es la diferencia teniste la pregunta carlos y perfecto bueno pues pongo el reloj en cuanto empieces a hablar bien no hay ninguna diferencia ambos son condenados por dios y lo podamos lo podemos apreciar en tu propia literatura ustedes lo condenan ya sea consultar de una persona que escriban un libro a sabiendas de que esa persona está involucrado en el ocultismo en el espiritismo como una persona que haga práctica rituales de espiritista que lo mismo porque ustedes fueron conscientes de que johannes river era espiritista desde 1955 y ustedes lo citaron de manera desfavorable diciendo que él era una persona espiritista ocultista la cual no es una persona que se deba tomar como referencia y lo condenaron ustedes lo condenaron a él en 1955 posteriormente en 1956 después vuelve y afirman diciendo la amenaza de que de lo que representa johannes grieber siendo él un ocultista y un espiritista después en el 1962 ustedes comienzan a citarlo a él de manera favorable a sabiendas de que él era espiritista entonces una cosa y otra son iguales ya sea un espiritista que escriba un libro influenciado por demonios o uno que haga rituales en un artal no hay ninguna diferencia solo que el otro lo hace escribiendo y otro y el otro lo hace de manera práctica ritualista entonces si tú quieres tratar como de evadir y decir no porque no lo mismo es citar a un agorero a uno que haga práctica ritualista que es citar a un a un espiritista que lo haga de manera literal no lo mismo esa es una falacia de ustedes una filosofía para ustedes no querer admitir de que ustedes son una organización que vienen citando espiritista desde su fundación no solamente eso su propio como lo he dicho anteriormente uno de sus editores como te he dicho y había tocado antes él mismo había confesado que estaba influenciado por demonios uno de sus editores de las revistas de la era de dorada él mismo hizo una confesión diciendo que estaba influenciado por demonios y tuvo unos días que cayó totalmente poseído estamos hablando de una persona importante de ustedes una persona de arriba de la cúpula de arriba que es el que hace las revistas en aquel entonces poseído por demonios entonces que vemos aquí vemos la desesperación del amigo renan de tratar de descabullirse es decir no que no es lo mismo uno que practique brujería de manera ritualista como uno que escribe es lo mismo lo que pasa es que renan en su estado de preocupación y desesperación él no lo quiere admitir a pesar de que le he mostrado todas las evidencias todas las evidencias que he mostrado aquí son de tus literaturas yo no me la he inventado yo aquí como desde el inicio del debate anterior hasta ahora siempre he citado literaturas de ustedes yo no me he basado de que en teólogos en un teólogo dijo tal cosa y que piensa que es esto porque hace los cálculos de que esta manera y que puede hacer que que pablo haya citado a epiménez no 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 eso no eso es especulación y si yo cito a un teólogo o erudicto lo uso para la para mostrarle que la traducción de ustedes una traducción falseada por ejemplo juan 11 juan 11 es una traducción totalmente falseada ustedes la forcean para decir algo que no dice y te lo voy a probar a ti de que es así así que te vaya preparando más adelante con lo que te voy a tener de artillando p abrochándote bien los cinturones porque viene el plato fuerte más tarde queda un minuto carlos que lo que vemos aquí aquí lo que vemos lo siguiente bueno una cosa no es tan mala porque la otra es peor eso lo que quiere tratar de presentar aquí renan es decir el que escribe influenciado por demonios no es tan malo como aquel que hace brujería en un en un altar haciendo rituales no ese es el argumento barato que quiere presentar aquí el amigo renan porque le he demostrado y ha quedado evidenciado y le he presentado se lo puesto en su propia cara proyectado en pantalla que él es citado con sus propias literaturas entonces si tu afán es ese de tu querer decir no porque no es tan malo porque este es más malo que el otro eso es una filosofía y una falacia barata la que quiere presentar ahora porque ya está totalmente refutado adelante de la palabra cuatro minutos 59 segundos así fue ahora tenemos esa fue este la la respuesta de carlos viene la refutación de renan puedes empezar cuando empiezas a hablar renan pongo pondré el mira tú puedes citar toda la literatura que tú quieras pero si tú la literatura estás utilizando mal la estás falseando la manera en que tú la interpretan eso carece de valor el caso de la huija te lo demostró nos acusas de nosotros nosotros la organización practicar la huija cuando en realidad es un miembro de la organización que había caído en un pecado y en la atalaya se dice claramente que es un dispositivo del diablo y que hay que evitarlo o sea tú puedes pensar lo que tú quieras hay una audiencia ahora carlos vamos a ver acabas de condenar a pablo como espiritista sí porque pablo citó del libro oráculos de epiménides si todo un libro ocultista sabías eso ilústrate un poco estudia un poco investiga un poco busca en el campo académico un poquito pablo citó esa frase que aparece ahí y si quieres la prueba de eso ve a mi canal búscate el vídeo sobre pie de mí de donde yo pongo cada una de las fuentes académicas no de la fuente de los testigos de llevar que muestra fuera de todas dudas de que pablo citó a epiménides pero espérate 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 mira espérate tenemos a judas citando de un libro libro de enojo en donde los demonios tienen conversaciones con enojo los demonios estamos hablando en ese libro o así que tenemos que quitar también de la biblia no sólo las 14 cartas de la de pablo no solamente el libro de juda sino también que tenemos que quitar el libro de hechos porque hechos capítulo 17 versículos 20 y 21 pablo cita de dos obras idolátricas ocultistas que son el himno a zeus y fenómenos de árabe es decir vamos a ver todo lo que tú citaste en la literatura tiene que ver con nota esto tiene que ver con practicar espiritismo no encontraste muéstrame una sola frase que diga y que citar de alguien porque practica espiritismo es un pecado que te lleva al espiritismo ahí no se dice eso fíjate qué clase de libros fueron los que quemaron los efe los efesios libros sobre artes mágicas nosotros no tenemos un libro sobre arte mágica ni en nuestras revistas hay ningún libro interesantemente interesantemente tú has puesto aquí libros de greber el libro de greber mira yo te puedo decir delante de dios yo jamás me he atrevido a leer ese libro porque porque tiene que ver con el espiritismo sin embargo tú lo has hecho tenemos que ver qué es lo que está pasando en tu mente y cómo estás dejando a terrestar por los demonios porque si evidentemente si está de un espiritista que bajo de los demonios que lleva al espiritismo tú lo has hecho aquí delante de todo el mundo al citar el libro comunicación del con el mundo de los espíritus entonces tú mismo eres un espiritista por citar de greber para apoyar tu punto te viste cuenta de eso para tratar de apoyar tu argumento tú lo utilizas a greber y ahora me acusas a mí que porque nosotros en un momento determinado citamos dos versículos del nuevo testamento de greber no puedes mostrar más allá de eso entonces nosotros también somos espíritu entonces mira tenemos que tomar a pablo y decir a pablo pablito mi hijo lo que hiciste es con citar de epiménides del libro de los oráculos búscate el comentario de san jerónimo siglo cuarto estamos hablando de 300 años después de pablo siglo cuarto y este hombre está diciendo que está citando pablo de la obra precisamente de los oráculos búscate como te mostré aquí a estrómata de clemente de alejandría donde él reconoce que pablo está citando al mayor ocultista del mundo así que si citarle un ocultista que en un punto puede que diga la verdad nos hace a nosotros lo mismo que practicar el espiritismo carlos toma tu biblia arranca las cartas de pablo arranca el libro de judas arranca el libro de los hechos porque si tú me pones a mí en el mismo nivel el practicar el espiritismo conscientemente con citar de un ocultista como lo hizo pablo como lo hizo tanto en el en el areópago como en el libro de tito entonces hijo mío me acabas de condenar a pablo como hicieron los hombres del siglo cuarto a lo que se refiere precisamente jerónimo jerónimo dijo muchos han dicho que el apóstol pablo ha cometido un grave error aquí le falta un minuto renan gracias porque al citar de este individuo está es culpable de las mismas cosas que este individuo es interesante entonces hay una enorme diferencia y qué bueno que si trates de esa literatura porque la literatura muestra claramente que nosotros enseñamos que no debemos practicar el espiritismo que no debemos y nosotros no lo practicamos al contrario lo que tú mencionas citar de un nuevo testamento de un individuo que practicaba el espiritismo no es en modo alguno practicar espiritismo de por sí no es un pecado y lo interesante es que una vez que sale a la luz que griebel no tradujo el griego sino que utilizó a un medio de un espiritista ahí mismo la organización dijo ah no no pero si es así bueno mira nosotros vamos a dar de citarlo por respecto a todo el mundo pero eso indica claramente que la organización estaba consciente de que no había espiritismo por tanto mi querido amigo tu biblia está corrupta arráncale las cartas de pablo arranca el libro de judas arranca el libro de hechos porque tú acabas de demostrar tiempo que pablo era un espiritismo cinco minutos dos segundos muchísimas gracias renan esa fue tu refutación ahora vamos para la cuarta pregunta de carlos estás listo carlos un segundito pastor porque voy a proyectar algo en pantalla perfecto a ver como lo pongo aquí un segundito para subirlo entonces vamos a ver ok aquí lo tenemos ¿sabe qué es eso verdad renan? es el pongo el tiempo no todavía pasó porque la pregunta se la voy a formular todavía fórmula la pregunta ese es el 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 de ustedes ¿verdad? en la parte que está señalada en verde le voy a dar un poco de acercamiento para que se pueda apreciar bien que es acorde a la recención de Chrisback después vamos a hablar de quien era Chrisback ahora ese ese interlinear de ustedes fue creado por Benjamin Wilson Benjamin Wilson es el autor de este libro que es después de ustedes compraron los derechos ahora la pregunta es la siguiente háblame acerca de Benjamin Wilson para advertir a Juan como un dios adelante renan mira en primer lugar acepta la pregunta acepta teniste la pregunta si ok perfecto entonces voy a poner el tiempo ahora puedes iniciar mira en primer lugar voy a explicarte algo Benjamin Wilson no era testigo de Jehová vamos a empezar por ahí entonces no puedes decir que la interlineal es de nosotros eso es un error que has cometido varias veces has dicho falsamente que nosotros produjimos esa interlineal y lo has dicho no una vez lo has dicho un montón de ocasiones durante todo el espacio que hemos estado conversando sé sincero sé honesto cuando tú haces una afirmación no vayas a a falsear la afirmación como lo que hiciste ahorita conmigo en mi declaración como lo que hiciste con el caso de la Ouija y como lo que estás haciendo ahora al decir dijiste esto es una interlineal de usted muéstrame dónde está la prueba de que nosotros la produjimos puedes poner de nuevo en pantalla por favor un momentico la diapositiva que nos compartiste si te das cuenta ahí dice Benjamin Wilson y esto se produce en el año 1864 es decir una de las pruebas precisamente que te presenté que los testigos de Jehová conocíamos la traducción de Juan 1-1 mucho antes de que Grieber siquiera hubiera sido sacerdote la puedes quitar por favor entonces mira los antecedentes de Benjamin Wilson para mí son irrelevantes te voy a explicar por qué sí te voy a decir por qué mira tú conoces los antecedentes de las personas que hicieron los manuscritos en los que hoy el texto Receptus se basa ¿sabes quiénes eran? que otro voy a decir sí sí tú sabes quiénes eran están firmados ahí mira ahí en el manuscrito dice esto fue hecho por un cristiano fiel mira esos manuscritos que hoy tú reverencias como genuinos como lo mejor que hay como no corrompidos fueron producidos y a lo mejor eso tú lo sabes en el imperio bizantino por eso se conoce como texto bizantino espérate espérate no hemos terminado producido en los monasterios de una iglesia idolátrica ¿sabes cuál es? la iglesia ortodoxa esa iglesia que practica la idolatría esa iglesia que se mezcló en las cruzadas junto con los católicos esa iglesia que se mezcló con la política esos monjes que practicaban homosexualidad porque está bien establecido que una gran cantidad de monjes tanto en la iglesia católica como en la iglesia ortodoxa practican la homosexualidad son parte de los individuos que en un momento determinado ayudaron a preservar el texto que hoy se conoce como texto bizantino mi pregunta es simple para ti sus antecedentes te hacen perder la confianza en el hecho de que estos manuscritos vengan de la biblia sean de la biblia estén correctos no a pesar de todos estos antecedentes que se pueden rastrear con facilidad no sé si tú sabes cómo es que Jerónimo digo Jerónimo este hombre de Roderman Erasmo de Roderman obtuvo su manuscrito varios de ellos fueron precisamente prestados por todos esos griegos por si tú no lo sabías donde se hacía todo eso en un monasterio entonces mira mi amigo los antecedentes de Benjamin Wilson los antecedentes de cualquier traductor de la biblia no me dicen a mí en ningún momento si la traducción está correcta o no quien me lo dice es el conocimiento que tenían del griego de hecho hay algo interesante que no le has dicho quizás a tu auditorio y es bueno que tú tengas eso presente la lectura que presenta Benjamin Wilson en Juan 1 1 es y la palabra era Dios donde es que aparece un Dios en la lectura interlineal reconociendo de este modo que la lectura más cercana al griego del Nuevo Testamento es un Dios ¿por qué? porque no tiene el artículo definido y porque su estructura sintáctica es precisamente una estructura que permite la introducción de un artículo indefinido de manera mi querido amigo que sin importar que antecedentes Benjamin Wilson haya podido tener como traductor la cuestión que uno se tiene que preguntar es su traducción interlineal desde el punto de vista del griego ¿era correcta o no? si quieres un debate sobre ese tema si quieres debatir Juan 1 1 desde el griego con muchísimo gusto lo voy a hacer contigo te va a pasar exactamente igual que tuvo que hacer Winston Medina Winston Medina tuvo que simplemente decir y ahí está en el debate nuestro bueno visto desde un punto de vista estrictamente gramatical sí es perfectamente posible traducir la palabra era un Dios o sea un individuo que conoce griego como Wallace reconoce que es una posibilidad por tanto no hay nada incorrecto en traducirlo como un Dios si el contexto lo permite y el contexto lo permite completamente ¿sabes por qué? y ahorita te voy a hacer una pregunta interesante sobre Juan 17 3 vete preparando y ve preparando motores porque vamos a ver hay un detallito que yo quiero que tú me digas a mí en una pregunta que te voy a hacer de manera que mi respuesta simplemente es sin importar los antecedentes que tenga Benjamín Wilson su traducción tiene que ser medida a partir del griego tiempo 5 minutos 11 segundos fueron ok esa fue la respuesta de Renan a la pregunta de Carlos Carlos tienes tú 5 minutos de refutación y puedes iniciar en cuanto inicies vamos a poner el reloj bien adelante pastor bien yo no me estoy este basando en la vida de Benjamín Wilson lo que haya hecho Benjamín Wilson o su vida personal eso es algo totalmente diferente lo que tenemos que conocer el tipo de persona si era realmente un erudicto eso es lo que tenemos porque estamos hablando de una traducción la cual ustedes toman los derechos tú dices que yo siempre dije de que eso no era eso era de ustedes claro era de ustedes porque ustedes tomaron los derechos es de ustedes de propiedad de ustedes tiene propiedad de Carlos Blanco es de ustedes ustedes toman los derechos cuando ustedes toman los derechos compran los derechos de alguien es de su propiedad por lo cual esa interlinear es de ustedes por más que ustedes lo quieran negar es interlinear en ustedes aunque ustedes no compraron los derechos a Benjamín Wilson pero eso no va al tema yo lo que quiero es retocar un poco porque el señor Renan dice habla de la de la iglesia que si yo conozco yo conocí la iglesia bizantina que lo que hacía en todo eso aunque no lo puede probar te invito a un debate para que tú me lo demuestres posteriormente no voy a derrochar mi tiempo porque estoy limitado son cinco minutos pero todo eso es una falacia mentira una falsa tuya que se ha inventado estos corruptos liberales que atacan el texto recibido corruptos liberales que no lo pueden probar como Daniel Wallace James Wall y todo esto esta bola de perversos ahora bien le voy a decir quién era Benjamin Wilson el creador de ese Farid Diablo Benjamin Wilson era con fundador de la secta de la iglesia de Dios de la fe abrahámica una organización de corte adventista no trinitaria es decir él no creía de que Jesucristo era Dios estamos viendo por dónde va la cosa fue un supuesto erudito bíblico autodidacta no fue a ninguna academia está escuchando bien eso era Benjamin Wilson Wilson creía en la naturaleza alegórica de Satanás es decir él no era él no existía es decir Satanás era de manera metafórica era una alegoría eso es lo que creía Benjamin Wilson no truco en su vida personal sino en su creencia no creía en la persistencia de Jesucristo está escuchando bien por eso que pone un Dios es a Benjamin Wilson no creía en el regreso literal de Jesucristo y nació en Alifax Inglaterra en 1817 eso es un pequeño relato de quien era Benjamin Wilson ahora vamos a ver las opiniones de algunos eruditos dos de ellos conservadores y tres liberales acerca de Juan 11 el primero es este doctor William Parkley de la Universidad de Glassware Escocia el modo en que esta secta deliberadamente la verdad se puede se puede ver en su traducción del nuevo mundo Juan 11 es una traducción la palabra era un Dios una traducción que es dramáticamente imposible es abundantemente claro que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual el segundo Julius Mante dice una una sorprendente mala traducción obsoleta e incorrecta no es ni erudicto ni razonable traducir 1-1 la palabra era un Dios sigo el siguiente Bruce Metscher también que era liberal tú lo sabes corrupto liberal corrupto a tanto esta decía Bruce Metscher una horrible mala traducción errónea perniciosa reprensible si los testigos de Jehová toman esta traducción en serio son politeístas el otro Eugenio Nida también era ultra liberal y corrupto vamos a que dice Eugenio Nida respecto a Juan 1-1 hay una complicación solo porque evidentemente la traducción del nuevo mundo fue hecha por personas que no toman en serio personas que no toman en serio la sintaxis del griego ahora tu papá de todo que ustedes lo citan Westcott el papá de ustedes vamos a que dice Westcott el predicado Dios sobresale enfáticamente primero como en Juan 4-24 necesariamente no tiene el artículo no se sugiere inferioridad de naturaleza por esta por esta forma de expresión la cual sencillamente afirma deidad verdadera de la palabra en la tercera cláusula se declara que la palabra es Dios y de ese modo se le incluye en la deidad entonces te hemos citado algunos conservadores y otros y otros liberales corruptos que ustedes favorecen entonces vamos a ver si estos mismos afirman que es un disparate afirmar decir que Jesucristo la palabra tiempo Carlos no me da el tiempo qué lástima 5 minutos 6 segundos bueno esa fue la refutación de Carlos ahora vamos a la pregunta número 4 de Renan vamos a reiniciar el reloj Renan puedes hacer tu pregunta tu micrófono tu micrófono Renan tu micrófono si dame un segundo se me haya cerrado una ventana dame un segundito nada más ok bueno volví a hablar del tema Carlos no estamos tratando si Juan 1-1 es erudito no estamos tratando si la traducción de los mundos viene o no de Grieber te lo vuelvo a puntualizar si quieres un debate sobre ese tema y sobre cómo este hombre Barclay después se desdijo yo tengo las pruebas ustedes citaron a Johan Escribir referente a Juan 1-1 diga que no es parte del tema es así es parte del tema prueba eso a ver si entiendes la idea hijo que relación hay entre eso y que la traducción de los mundos necesito una pregunta jóvenes la cuarta pregunta de Renan es lo que necesito en este momento un segundo nada más para entrar aquí ok voy a subir un segundo cuando estés preparado ponemos el tiempo por el momento queremos darle las gracias a las personas que están con nosotros los que están en el canal bienvenidos muchísimas gracias queremos revisar sus preguntas después del debate estaremos también de like y compártalo para que podamos llegar a más personas con estas conversaciones que en realidad yo mismo estoy aprendiendo yo mismo estoy nutriéndome quiero darle las gracias a Carlos y a Renan por el trabajo que están haciendo y vamos a seguir trabajando llevamos dos horas en el debate ahora mismo y todavía nos hacen falta cinco preguntas porque falta la número cuatro de Renan y todavía falta la quinta y la sexta de cada uno así que estaremos con ustedes una hora y media más no sé si vamos reajustando entonces para poder entrar en lo que es el tiempo del programa y todavía faltan diez minutos de conclusión de cada uno así que manténgase con nosotros y de like ok puedes poner mi presentación un momentico para hacerte la pregunta por favor ok Carlos tú nos presentaste esta foto de Russell como mazón y esta diapositiva donde tú citas a Russell diciendo yo soy un mazón mi pregunta es has verificado ambas fuentes y has leído en contexto lo que Russell dijo en este en este discurso ¿entiendes la pregunta Carlos? esa es tu pregunta esa es tu pregunta si bien yo tengo y si y puse un segundo pastor no me cuenta el tiempo ok voy a poner en pantalla yo puse la referencia aquí mira esta es la referencia de este ¿la vista cuando pongo el tiempo? si si yo te piso pastor de este de esta revista que ustedes hacen publicación hacían publicaciones anuales de 1913 hacían un reporte anual que se llama International Bible Students Conversion Conversion Report 1913 la página 284 ustedes hace no 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 es que yo me lo estoy inventando aquí Russell leyendo su contexto si tú quieres tú lo busca y me lo proyecta a mí si yo estoy mintiendo aquí como se ve señalado en rojo el mismo estaba filmando el mismo Russell estaba filmando en We Also Are Masons ponemos el tiempo Carlos necesito poner el tiempo adelante pastor ya puede poner el tiempo entonces aquí mismo Russell está confesando diciendo y nosotros somos masones I am a free masones masones es decir soy un mason libre soy un mason libre y aceptado entonces si tú lo estás negando vamos a ver si eso es mentira porque para tú decir que es algo que yo saqué de contexto de que este Russell no quiso decir eso de que él dijo él no dijo que era mason bueno vamos a ver si eso es así vamos a leerlo entonces su contexto lo ve desde arriba dice estoy muy contento de tener esta oportunidad particular de decir unas palabras sobre algunas de las cosas en lo cual estamos de acuerdo con nuestros amigos masonicos porque estamos hablando de un edificio dedicado a masonería y nosotros también somos masones soy mason libre soy mason libre y aceptado si pudiera llevar el asunto en todo su longitud porque eso es lo que nos gusta decir a nuestros hermanos masonicos que son masones libres y aceptados ese es su estilo de ponerlo ahora soy un mason libre y aceptado confío en que todos lo somos entonces si tú me dices a mí que eso es mentira tiene una referencia muéstralo léelo todo en su contexto para ver si si Russell él decía que no era mason le dio su contexto tú lo proyecta allí no lo tuerza para querer argumentar algo que no esté realmente plasmado lo que dice la revista porque si dice yo soy mason somos masones yo creo que me explica a mí entonces quiénes son ellos y quién es a esa persona la primera y la segunda persona nosotros la tercera persona que dice somos y dice es incluir yo soy mason libre yo creo que tú me expliques a mí entonces a quién se está refiriendo allí en la revista que quién era mason libre y nosotros somos masones libres entonces yo lo que quiero es que tú de manera seria no que lo trate de poner en nubes de algodones y quiere argumentar cosas para torcerlo de que charles text crucer dijo eso entonces yo espero por favor que el amigo renan tenga eso a mano y sea sincero y lo lea también él mismo para ver el contexto realmente de si era mason que lo confiesa sí o no lo de la foto no de la foto es relevante la foto fue algo que yo encontré en google pues el mismo confiesa que es mason pues entonces eso encajaba a su confesión eso es relevante eso es de segunda no tiene nada que ver lo que vale es la validez en la confesión entonces tú quieres tomar la foto para incubarte digo como la foto es falsa pues entonces la afirmación de esa revista es falsa no entonces yo creo que tú lo pruebes si lo que estoy diciendo es falso tendrá tu cinco minutos tu oportunidad de leerlo en su contexto todo para ver si realmente es así y así todos nos daremos cuenta de quién tuvo la verdad si yo decía la verdad o era tú de manera forzosa y te disversándola adelante paso la palabra tres minutos cuarenta y seis segundos en tu respuesta Carlos tenemos ahora la refutación de Renan puedes empezar cuando antes de empezar puedes por favor poner la presentación que subí ¿qué pasó? ok ¿la puedes ampliar por favor? esta ¿verdad? sí está ampliada sí no, no está ampliada está ampliada no, no la veo aquí ampliada ahora sí ok aquí tenemos la evidencia estrella de nuestro amigo Carlos de que Russell era mazón o sea no importa manchar el nombre de una persona con una foto falsa con un vulgar montaje no importa decir que una organización practica la ouija porque uno de sus miembros en un momento determinado cometió un pecado como en el caso del hombre de Corinto en 1 Corintios 5.1 que cometió fónica no, eso no importa no importa mentir sobre lo que realmente dice o establece algo aquí tenemos la prueba de que esto es un vulgar montaje aquí tienen la el link a la derecha que muestra el individuo inclusive reconoce si esta imagen ha sido for short es decir ha sido tratada con Photoshop pero no fui yo se excusa a él así que noten que la calidad de la investigación que Carlos hace Carlos se va a Google pone Russell mazón y allá va no importa que sea falsa noten ustedes por favor la audiencia tenga presente esto no importa que las pruebas sean fabricadas a Carlos eso no le preocupa a mí me preocuparía muchísimo el aceptar las conclusiones de una persona como tu cara te lo tengo que decir con todo respeto porque alguien que es capaz de utilizar una foto trucada como se puede ver aquí indudablemente denota una falta de honestidad lo que le interesa es ganar lo que le interesa es presentar aunque sea una mentira así que no importa no eso no está mal así que aquí tenemos fíjate lo que dice Russell justamente en el mismo subvenir dice aceptada orden de masonería y yo no y yo no siento libre y masonico suficiente como seguidor de Cristo no me siento lo suficientemente masonico y libre como seguidor de Cristo Dios les bendiga ustedes pueden usar su juicio son ustedes los que tienen que decir no yo pero yo estoy hablando acerca de esta gran orden de masonería de la cual Jesús es el gran maestro o sea aquí Russell está hablando de ser mazón en sentido figurado como lo hizo Pablo cuando dijo yo mismo soy fariseo así que nota ahora lo que dice en el mismo la página siguiente que nunca te leíste aunque yo nunca he sido mazón aunque yo nunca he sido mazón interesantemente aquí tenemos la página de la gran logia que pueden ver en el ustedes pueden seguir este vínculo y ver que lo que estoy poniendo es cierto noten lo que la logia dice Russell no fue un mazón libre ninguno de los símbolos que se encuentran en la atalaya ni de la cruz ni de la corona son exclusivamente mazónicos y entonces él dice noten esto ellos dicen en un discurso que se hizo en San Francisco en el en el Hall Masonic de 1913 Russell hizo un uso positivo de la mazonería noten esto de manera noten eso y mazonería es una expresión que indica como algo que se está utilizando de una manera alegórica diciendo ahora yo soy un free y acepten mazón o sea soy un mazón libre y aceptado pero noten ustedes lo que dicen ellos más tarde en ese mismo discurso Russell dice claramente yo nunca he sido un mazón y mira para que te eduques vete a mi canal y vete este análisis que hice yo con Guido en donde se ve claramente que las supuestas pruebas de que Russell era un mazón y ahí tienen el vínculo para quien quiera verlo es una mentira total incluyendo los símbolos si quieres quitarlo por favor te lo voy a agradecer de manera mi querido Carlos que en primer lugar a ti no te importa que tú utilizas una falsedad como si dices con la tabla y como vamos a ver con este hola y con otros muchos puntos no te importa o sea si ríete todo lo que tú quieras a ver amigos míos los que están en este debate honestamente que tanto se puede confiar en alguien es capaz de tomar una foto trucada y presentarla como cierta sin la más mínima investigación queda un minuto Renan que nos dice eso de la calidad de la investigación de este individuo pero además nunca leyó el contexto donde Russell dice yo soy un mazón libre hablando de sentido simbólico porque la congregación cristiana es un edificio de la cual Cristo es el arquitecto y eso es lo que dice el contexto y después él dice claramente yo nunca he sido un mazón de verdad mi querido amigo mira tu investigación es pobre indica prejuicio indica falta de preparación indica un googleo constante tú no eres capaz de encontrar fuentes genuinas o interpretarlas genuinamente te lo dejé establecido claramente con el caso de la Ouija nos acusaste a toda una organización de usar la Ouija falsamente tú no puedes demostrar en base a esa talaya que se practicaba el uso de la Ouija en la organización de la Ouija Tower porque más bien se está criticando el uso de la Ouija de uno de los miembros como Pablo hizo en Primera de los Corintios capítulo 5 versículo 1 hablando del pecado grave de ese hombre de Corinto que su pecado no hacía que toda la congregación fuera inmoral esto me dice a mí tiempo esa fue la refutación de la cuarta pregunta de Renan ahora tenemos dos preguntas más para cada uno tenemos dos horas en la programación y dos horas prácticamente diez minutos entonces vamos a la quinta pregunta de Carlos Carlos ¿estás preparado para la pregunta? micrófono perdón 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 vamos a ir por parte Renan como Jack ok por parte tranquilito respira tranquilito porque esto se pone emocionante ahora ahora la pregunta a mí es la siguiente yo voy a poner un pequeño fragmento de video para que tú me respondas lo que tú estás filmando en este video es corto en un minuto con siete segundos vamos a escucharlo pastor antes de yo formular mi pregunta la historia la historia revela que los testigos de Jehová conocían perfectamente bien Juan 1 1 como la palabra de un dios en base de improved version y el agro en farec por tanto es falso que vinieran a conocerlo con Gribel como afirma Blanco eso es una mentira los testigos de Jehová que hicieron la traducción de Nuevo Mundo usaron una base textual totalmente diferente a la de Grebel Grebel usó solamente el código de cerveza los testigos de Jehová hicieron un aparato inmenso sí pero es Grebel no nosotros los testigos de Jehová utilizaron un aparato inmenso como pudimos ver en donde se cita de una gran cantidad de fuentes que Grebel no utilizó lo cual muestra sin lugar a dudas como ha podido quedar demostrado que la traducción de Nuevo Mundo no se vierte a partir de Grebel vimos que la improved version tiene exactamente la misma traducción que la traducción de Nuevo Mundo 128 años antes de Grebel y era conocida por Russell por el comité de traducción etcétera hemos podido ver que tenía un conocimiento del griego como el que ni siquiera los traductores actuales demuestran de Mateo 9 18 porque no pudieron traducir y ahorita me las preguntas me vas a tener que explicar eso no pueden traducir un versículo correctamente creando una contradicción en la palabra de Dios cuando la traducción de Nuevo Mundo bien como todos escuchamos aquí Renan afirma de que ellos en sus traducciones desde el inicio sabían cómo traducir porque según él su organización tenía un aparato crítico inmenso como decía él grandísimo yo le voy a mostrar la Biblia al señor Renan mira esa es la Biblia de ustedes traducción de Nuevo Mundo de las Santas Escrituras voy a ir a donde ustedes hacen referencia de supuestamente todos los manuscritos que ustedes consultaron están subrayados en amarillo todos supuestamente son muchos se puede ver estamos hablando de aproximadamente digamos uno cien 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 y algo supuestamente ustedes consultaron manuscritos y códices sus eudictos voy a dar un poco de información según ustedes dicen que consultaron el códice vaticano el códice sinaítico la septuaginta la vulgata la Biblia hebraica de Quiro el nazi antisemista los talgúmines el códice Efraimiano la pregunta se está haciendo innecesariamente necesito necesito la pregunta Carlos ahora la pregunta es la siguiente como ustedes tienen un aparato un aparato crítico inmenso yo quiero que me digan cuáles son esos erudictos que hacen las traducciones de tu organización tus erudictos me lo puede mencionar cuáles son los erudictos para yo conocerlo si realmente es así para yo buscar informaciones de ellos adelante ok tu pregunta es irrelevante porque en primer lugar porque permiso un momentico en primer lugar porque tú sabes perfectamente bien o sea esta pregunta es el tipo de pregunta que le presentaban los fariseos a Cristo mira tú sabes perfectamente bien que los erudictos que hicieron la traducción del nuevo mundo decidieron en armonía con primera los corintios 10 31 es decir darle la gloria a Dios no dar a conocer sus nombres ahora tú sabes y ahora te voy a hacer yo la pregunta me puedes explicar el nombre de los erudictos de cada uno de los manuscritos del texto receto tienes los nombres de esas personas tienes el nombre de cada uno de los que hicieron el texto hebreo transmitieron el texto hebreo entre ellos tienes los nombres de los erudictos que hicieron lo que conocemos como los manuscritos del mal muerto que estamos hablando el texto más cercano que tenemos a los originales de lo que es el texto hebreo nos puedes presentar sus créditos académicos puedes presentarnos sus nombres nos puedes mencionar cuáles fueron los eruditos judíos que hicieron la sexta ojinta no tú no puedes presentarnos ninguna base académica para todos estos manuscritos luego si yo voy a utilizar ese argumento voy a decir que todos los manuscritos que tenemos tanto del hebreo como del griego necesitamos desecharlos ¿por qué? porque quienes eran a ver alguno de ellos fue espiritista no sé posiblemente alguno pudiera haberlo sido fue alguno de ellos homosexual quizás en la comunidad del Qumran pudiera haber habido cierta homosexualidad pudieron ellos cambiar el texto sin duda hay pruebas de que el texto masorético ha sido falseado por los judíos de hecho están en las notas ahí de su masora luego ¿por qué confiar en ellos? ¿dónde está la erudición de ellos? te toca a ti ahora entonces si tú consideras que porque no se conocen los nombres de estos eruditos no podemos confiar en la traducción en el mundo yo te pregunto ¿por qué razón en Mateo 9.18 estos eruditos que no conocen el griego tradujeron el ahoristo de una manera genial que evita la contradicción que hay en tu biblia una contradicción en donde en un lugar se dice de que la hija de Jairo no había muerto en la otra sí ya había muerto en el mismo momento histórico mostrando así que tu biblia tiene una contradicción que para los ateos crea un problema entonces la pregunta sería bueno explícame cómo es posible que estos individuos que no conocían del griego primero que todo yo mostré y lo vamos a ver ahorita toda una serie de pruebas de que ellos citaron de la siriaca te mostré la siriaca en el mismo verso que ellos citaron te mostré que ellos citaron del P46 y te mostré el manuscrito te mostré que ellos citaron de Sinaítico te mostré el manuscrito en la cita que ellos hicieron mira amigo mío no sé si tú te puedes dar cuenta pero en la vez anterior tú no pudiste siquiera ver dónde había un artículo indefinido si lo había en un texto en griego ¿sabes por qué? porque conoces cero griego para tú hallar el manuscrito si no estamos claro lo que te quiero decir es para tú hallar en un manuscrito mi querido amigo una palabra como en el caso del siriaco para poder hallar una palabra como en el caso del griego o del hebreo en un manuscrito y utilizarla como apoyo usted tiene que tener conocimiento del hebreo del griego del siriaco del latín cosas que quedaron evidenciadas porque tú no pudiste demostrarme a mí que las pruebas que yo presenté los elementos que yo presenté en mi licenciación sobre la crítica textual no estuvieran a favor de la traducción de nuevo mundo cosa que Griebel nunca hizo y lo cual prueba entonces que el comité no dependió de Griebel como tú has estado afirmando no si ellos lo que hicieron fue un plagio un plagio donde está el aparato crítico de Griebel porque Griebel se equivocó en Mateos 9 18 al traducirle el auristo dramático puedes explicarnos eso no pudiste explicarlo una prueba tangible de que el comité tenía un conocimiento bien claro bien elevado de lo que es tanto el griego como el hebreo como de la crítica textual cuatro minutos un segundo terminó la refutación no la respuesta de de Renan viene la refutación de Carlos Carlos ¿estás listo para refutar? sí sí pastor bien el señor Renan como no supo decir quiénes son los erudictos de sus traducciones diciendo que no se conocen los erudictos de los reformadores aunque sí se conocen yo lo invito a un debate para demostrárselo a él que sí se conocen los erudictos de quienes hicieron las sediciones en la reforma como Stenien como Ciprano de Valera Casidoro de Reina este lo de la Kim James se conocen algunos podría mencionar el nombre también y otros erudictos de la reforma y los hermanos El Sevir que fueron los que le dieron el nombre al Testus Receptus en el 1624 si se conocen está mintiendo pero como él sabe que ellos no tienen erudictos lo que se conoce son los erudictos mira ese interlinear que de ustedes tú no sabes muy bien que de ustedes le voy a decir cuáles son sus erudictos porque no tienen erudictos y no puedo poner en grande proyectaron en grande mira aquí se ve a quién The New Testament The Original Creek by Westcott in Howard 1881 1881 ese es su erudicto Westcott y Howard son sus erudictos vamos a bajar un poquito más abajo aquí vemos a Westcott y Howard otra vez 1881 la parte que están subrayada The Evernasor The Spanish Jesuit Scholar Josué María Martín Bober perdón José María Bober Another Jesuit Scholar Egg Merck The UBS Test of the 1975 Nessar Allen Test of the 1979 were concerned to update the critical part of the addiction esos son los erudictos de ustedes porque ustedes no tienen erudictos los erudictos de ustedes son católicos romanos entonces si tú dices en tu argumento raquítico en decirme a mí que no que los erudictos de ustedes son ese es el legato siempre de ustedes que ustedes que no le quieren dar la gloria a los erudictos porque a ellos no se lleven la gloria bueno no le dan la gloria entonces a los erudictos de ustedes ficticios pero si le dan la gloria a estos porque ustedes lo están citando aquí están citando a Westcott y Hor está diciendo aquí Everhard Nasser los jesuitas José María Bober el otro jesuita Egg Merck y lo de la sociedad de Biblias Unidas 1975 el aparato de Nasser Allen entonces aquí si le dan la gloria a estos erudictos a los de ustedes no le creen la gloria pero si le dan gloria a estos erudictos se ve como ustedes juegan con la hipocresía en decir que que no le dan la gloria para no mostrar de que no tienen erudictos ustedes no tienen erudictos como no tienen erudictos ustedes tienen como dije anteriormente tienen que esperar que los católicos y estos liberales corruptos mastiquen para después ustedes tragar porque ustedes no tienen erudictos y te lo provee a ti amigo Renan entonces falseaste una vez más de que no tienen erudictos también me dijiste a mí de que de que yo como no sé griego nunca he dicho en ningún momento de que yo sepa griego nunca lo afirmé eso es algo que te está inventando tú tampoco sabes griego porque tú me dijiste a mí que sabía griego lo voy a poner en pantalla aquí yo te pregunto a ti que sabía griego esto es un chat que tú me mandaste a mí en griego yo te dije que no sabía griego y te pregunto que tú sabías griego y tú me dijiste a mí que sí que sabía griego que sabía del hebreo como se puede ver aquí el arameo también dijiste que lo sabía entonces cuando te puse en la pantalla aquella vez una palabra así como casa mesa limpieza no lo pudiste traducir tuviste que basarte o depender de un lésico en griego porque tú un minuto carlos entonces es como si yo le dijera al pastor Quintero o cualquiera de aquí del auditorio que conocen el inglés y yo le ponga al proyecto en pantalla una palabra básica como por ejemplo casa mesa baño y lo proyecte ahí en inglés y tenga que basarse en un diccionario una palabra básica es porque es porque evidentemente no sabe no sabe ese idioma entonces tú hiciste exactamente lo mismo tú mentiste dijiste que sabía griego y tú no sabía griego entonces quedó aquí más que demostrado de que ustedes no tienen eluditos los eruditos son los católicos y estos liberales demostrado así de clarito adelante 4 minutos 48 segundos esa fue la refutación de la quinta pregunta de Carlos vamos a entrar a la quinta pregunta de Renan Renan estás listo pregunta bien Carlos nos dices fíjate yo no te dije nunca vamos a aclarar esto que no habían eruditos en la reforma yo te dije que no se conocen los eruditos de los manuscritos en los cuales estos individuos se basaron ahora mi pregunta es puedes mostrarnos permiso un momentito puedes mostrarnos el nombre de los eruditos de los textos del mal muerto que transmitieron el texto hebreo puedes mostrarnos el nombre de los eruditos de lo que es el texto masorético sus textos sus títulos académicos etcétera y puedes mostrarnos el nombre de los eruditos que transmitieron el texto yo no estoy hablando de aquellos como el ejemplo de la reforma estoy hablando de los que antes de la reforma copiaron el texto a mano no puedes mostrar esos nombres por favor adelante pastor mira lo que está cayendo aquí renal es una falacia porque porque primeramente los rollos de mal muerte no son una edición la septuaginta de ahora no es una edición sabemos que es orígenes si sabemos que es orígenes aunque sabemos directamente que fue orígenes aunque no es una edición realmente orígenes fue parte de la septuaginta que se tiene hoy en día si fue el prepulsor ok en este caso vamos a vamos a ok renan reformula la pregunta orientada a lo que es la traducción o sea vamos a vamos a centrarnos más vamos a acercarnos más al tema nos estamos viendo gracias nos estamos viendo perfecto según tú la traducción del nuevo mundo no tiene verdaderos eruditos porque no se conocen sus nombres mi pregunta a ti es simple puedes mostrarnos los nombres de aquellos que transmitieron el texto tanto hebreo como griego y que hicieron la traducción de la septuaginta por favor ya la respondí al señor renan que no es una edición espera eso no es una edición estamos hablando de edición de biblia ok déjame déjame poner si vas a responder déjame poner el tiempo los talgúmines el falso el rollo del mal muerto gnóstico falso así mismo te lo puedo probar todo eso no son no son ediciones ¿sabes lo que es una edición? mira edición es esto esto es una edición la biblia de Kim James es una edición texto recibido con el texto masorético la valera 1602 purificada la de ustedes también es una edición esas son ediciones no quienes escribieron los manuscritos y los códices estamos hablando de ediciones tú me quieres hacer una pregunta falaz porque sabe que ya está hasta la horca hazme una pregunta realmente que tenga validez con sentido mira la pregunta está hecha y yo te voy a contestar a eso que acabas de decir ok esa lo voy a tomar la respuesta de Carlos fueron 43 segundos y entonces tú vas a refutar ahora exactamente voy a refutar lo que él dice ok entonces puedes refutar en cuanto empiece a hablar pongo el reloj perfecto mira primero que todo las ediciones actuales primero que todo para que entiendas una idea eso son traducciones ediciones son las ediciones del texto del nuevo testamento en griego en hebreo en cualquier idioma de los que se tradujo en estos momentos lo que tú estás hablando son traducciones yo te estoy diciendo a ti que me muestres esos eruditos por una sencilla razón porque tú pones tu fe y tu confianza en el hecho de que estos textos fueron transmitidos correctamente pero tú no conoces para nada quiénes fueron los eruditos que lo hicieron tú no sabes qué capacidad tenían con relación a origen el acentuajita perdóname mira existen manuscritos de mucho antes de 200 años antes de origen no 200 años te origen 400 años antes de origen autoriza tu conocimiento académico eso es una tontería ahora quiero que me pongas un momentico por favor la siguiente diapositiva ok esta es la pregunta que me insiste si puedes ampliarla por favor y según tú esto demuestra que yo no conozco griego no sé si lo sabes pero la palabra katarismo katarismo es una palabra que aparece solamente siete veces en todo el texto del nuevo testamento la mayor parte de las personas a quien tú le preguntes por esa palabra a menos que sea un erudito que yo no soy no es erudito oíte no es erudito es erudito para si no pronuncia bien la palabra primero aquí katarismo es usado a siete veces nada más y a la mayor parte de las personas a menos que sea un profesor de lengua que yo no soy un profesor de lengua que tú le pongas esta palabra va a tener un problema mira aquí tienes el nuevo testamento de 1516 de tu amado Erasmo Roderman quiero mostrarte algo mira acatarte sabes qué cosa es esto ese es precisamente el capítulo 17 del libro de Apocalipsis en donde este hombre que tú veneras por el trabajo que hizo este hombre se inventa una palabra sorpresa para ti es nada más y nada menos que el antónimo de la palabra que tú me pusiste a mí sabes por qué porque este hombre desconocía cuál era el antónimo de esa palabra que interesante un erudito de la talla de Ramos de Roderman comete un error garrafal como este ahí tienes mira la nueva el nuevo testamento en el idioma original mira acáltata no acáltatos como hizo este hombre eso no tiene base manuscrita ninguna mira aquí lo tienes este es el de estefanes acáltatos no hay entrada encontrada para esta no existe en ningún como se llama esto diccionario esa palabra es acáltata y aquí en el léxico de Bauer dice aquí mira que interesante impuro y dice aquí compuesta por el asmo es decir que este individuo si puedes quitarlo por favor un momentico en tu teoría no sabía griego sabes por qué porque no sabía cuál era el antónimo de la palabra que tú me mostraste a mí así que qué interesante un hombre que estudiaba el griego a niveles académicos que lo enseñaba que lo daba a conocer que hizo su propia traducción del griego al latín y se inventa una palabra yo te sugiero que busques la mira busca para que veas que en ningún manuscrito el texto bizantino te acabo de poner el texto bizantino de 2015 no aparece ya la palabra que Erasmo puso ¿sabes por qué? porque fue un disparate de Erasmo amigo mío entonces conocer o no conocer una palabra no te hace a ti un conocedor de un idioma para que tú me entiendas tú si yo te pongo a ti a las errores de traducción del inglés que tú has hecho aquí en este programa en vivo que cualquiera que conoce inglés va a decir pero es como este hombre puede confundir esta palabra con la otra oye amigo mío ahora en la cuestión aquí es no pudiste mostrarnos un solo erudito para el texto hebreo yo los conozco yo conozco dos de ellos un minuto no pudiste mostrarnos un solo erudito que transmitiera el texto del griego de Nuevo Testamento ni siquiera el texto de mayoritario no pudiste mostrarnos un erudito que de los que tradujeron la secto aginta según tu teoría todo lo que tú crees todo lo que tú enseñas en la Biblia está basado en el trabajo de individuos inductos que no tenían conocimiento ninguno de transmisión textual no sabían nada sobre el hebreo o el griego porque sus nombres no aparecen en esos manuscritos son anónimos así que tu teoría se desploma por si solo amigo mío 4 minutos con 35 segundos esa fue la refutación de la quinta pregunta de Renan ahora vamos a entrar a la última pregunta la sexta pregunta oye Pintero tú me permitirías por favor pasar un segundito al baño claro claro perfecto puedes pasar por el momento tremendo excelente debate excelente debate me gustan estos debates que presentan pruebas y todo así los oyentes los que están con nosotros los que están compartiendo con nosotros pueden tener más idea pueden tener más idea de lo que se está debatiendo en este momento así que se les agradece grandemente que estén con nosotros quédense hasta el final solamente falta una pregunta y después van a tener diez minutos de conclusión cada uno cada uno va a resumir en diez minutos lo que ha podido anotar de todas las respuestas de su contrincante y entonces ustedes van a poder tener un panorama más amplio de lo que es la discusión y podrán decidir entonces a quién se inclinan en cuanto a este debate suscríbanse denle like compartanlo porque conversaciones como estas enriquecen conversaciones como esta nos ayudan así que suscríbanse denle like y compartan es lo que le pedimos solamente tener todo este tiempo que hemos invertido aquí es para ustedes y para que para que su conocimiento se extienda también listo muchas gracias para servirte rené entonces en cuanto puedes hacer tu carlos puede hacer su pregunta en cualquier momento sí el señor renan había tratado en uno de sus argumentos diciendo de que la biblia que yo tengo está tejiversada y se contradice según él citando a la hija de Jairo como por ejemplo le voy a poner el versículo aquí como podemos ver aquí en Mateo 9 18 la valera 1602 purificada dice mi hija es muerta tampoco a más bien pon tu mano sobre ella y vivirá entonces el argumento de renan es el siguiente si tú me dices a mí que la biblia mía está tejiversada yo quiero que tú me demuestres a mí realmente si es así como tú dices que la biblia mía la que yo uso la valera 1602 purificada como la King James se contradice y también tú vas a tener que responderme también en ese mismo capítulo porque ustedes mutilaron palabras que antes tenían su biblia ahí mismo en ese mismo versículo y la mutilaron y la cambiaron no solamente mutilaron la palabra sino que cambiaron el concepto completamente que ya que tú entraste en eso de mutilación y de que nosotros cambiamos que yo tengo una biblia farseada sabemos que es la tuya respóndame por favor comprendiste la pregunta renal perfectamente gracias Quintero bueno primero déjame explicarte algo yo jamás llamo a una biblia falseada ni demoníaca ¿sabes por qué? porque yo siento un profundo respeto por la palabra de Dios yo te puedo decir tu biblia se contradice y es verdad Mateo 1 y 18 es la clave la clase clara para los que no entiendan lo que estamos hablando vayan al vídeo anterior ahí se utiliza en el libro de Marcos se dice mi hija está muriendo o sea cuando cuando este hombre habla cuando Jairo habla con Cristo le dice mi hija está muriendo pero sin embargo en el libro de Mateo 9 y 18 dice mi hija ya murió y así es como traduce tu traducción casi que el 98% de las traducciones de la biblia porque hay un auristo porque hay un auristo y el auristo generalmente se traduce hacia el pasado pero que sucede existe dentro del auristo una subcategoría que se conoce como auristo dramático que no es más que la expresión usando un adverbio en tiempo presente de una acción que está ocurriendo ahora mismo pero que se pone en pasado para darle fortaleza para darle énfasis y eso es lo que hay ahí por eso lo que está diciendo Jairo realmente es mi hija para este tiempo debe haber muerto ahora en ese versículo déjame explicarte una cosa es que haya un cambio de traducción entiende esto para hacerla más entendible y otra cosa es que se omitan palabras mira quieres una prueba de que la reina valera tiene un error grave mira yo te no me vayas a buscar un manuscrito del siglo dieciséis por favor porque eso es ridículo un solo manuscrito un solo manuscrito griego en donde la coma geománica se encuentre oye mira si tú logras hacer eso amigo mío tengo que escribir a todos los eruditos de la academia de crítica textual porque entonces pasaron por alto algo hay hay que darte a ti un honor causa en cómo se meto en crítica textual porque tú encontraste un manuscrito inexistente y eso aparece en tu biblia para que tú me entiendas y mira te sugiero que consideres que analices la misma interlineal del texto receptus en donde aparece ahí precisamente una nota diciendo que al parecer esto fue eliminado en el siglo segundo sabes por qué tiene que decir esto porque no hay un solo manuscrito ahora esto nos hace a nosotros ver claramente una cosa carlos mira si el comité de traducción de la traducción del nuevo mundo no sabía griego como tú afirmas cosa que yo respeto cómo pudo traducir el auristo dramático con precisión cosa que no pudo hacer la mayor parte de las traducciones y yo invito a las personas que vayan a mi canal donde yo uno el primer video precisamente que yo hago en mi canal tiene que ver con este tema Mateo 9 18 y el disparate que han cometido una gran cantidad de traducciones pero ahora te voy a aclarar bien claro mira queda un minuto yo no soy del tipo de gente que rebaja la palabra de Dios diciendo que es falseada o diciendo que es corrupta porque eso es una falta de respeto al propio Dios tú sabes por qué porque si Génesis 1 1 dice en el principio Dios creó en los cielos de la tierra esa traducción en ese versículo está diciendo la verdad que pueda tener en un momento determinado errores de traducción una traducción que pueda tener en un momento determinado error de selección textual eso no significa que deje de ser la palabra de Dios y me parece aberrante de alguien que afirma ser cristiano llamar a la palabra de Dios que contiene información verídica para la gente algo falseado algo demoníaco algo mira brother de verdad eso es una falta de respeto yo te sugeriría que te pusieras a pensar un poco en ello de manera mi querido amigo que la evidencia está en contra tuya en cuanto a ello si tienes una contradicción tienes que demostrarme con el griego que no es así demuéstrame aquí delante de todo el mundo demuéstrame que no hay un auristo dramático y demuéstrame que no hay una contradicción como es que dice Jairo está muriendo y después dice está muerta en el mismo momento o sea es cuando llega donde está Jesús explícalo eso tiempo ok esa fue la pregunta la respuesta y falta la reputación de Carlos Blanco cuando cuando empieces a hablar Carlos presiona el tiempo bien bien gracias Pastor adelante mira este es el versículo que dice que la Biblia que yo utilizo se contradice aquí en Mateo 9.18 dice mi hija es muerta poco poco va más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá déjame volver la parte para que se pueda leer completo y vivirá y se levantó Jesús y le siguió y le siguió y sus discípulos ahora después vamos a ver hacer en otro pasaje paralelo de Lucas 8.49 56 la Biblia que yo utilizo la parte que está subrayada en amarillo dice tu hija es muerta no molesta al maestro y oyendo Jesús le respondió diciendo no temas cree solamente y será salva no creéis no es muerta más duerme entonces el señor Renan dice que la Biblia mía se contradice pero el problema es el siguiente es que en una parte dice está muriendo por ejemplo en otro pasaje bíblico de la Biblia que yo tengo pero el señor Renan lo que no entiende tanto que le gustan a ellos hablar de variante eso es una variante es decir que estaba muriendo y después acontece en otro lugar que ya la hija está muerta por ejemplo mira la voy a mostrar aquí variantes Lucas 27.58 y Hechos 1.18.19 Lucas cuando se ahorcó ¿verdad? Mateo dice que Judas murió ahorcado aquí está el relato en el Evangelio de Mateo y arrojó las piezas de plata en el templo y salió fue y se ahorcó soy Mateo ahora vamos a ir a Lucas perdón a Hechos 1.18 donde dice Lucas no dice que Judas cayó en un campo y que su cuerpo se levantó este es el relato de Hechos de Hechos este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y toda su centraña se derramó entonces ¿qué vemos aquí? que en una parte se nos narra de manera más detallada ¿cómo fue que sucedió? es decir el se ahorcó se derramó sus entrañas lo que no dice el otro versículo bíblico y eso es lo que se conoce como una variante como por ejemplo Jesucristo iba caminando por Samaria en otra variante puede decir Jesucristo y sus discípulos iba de camino a Samaria eso es una variante una dice más detallado en otro dice que Jesucristo iba caminando a Samaria entonces el señor Renan dice que hay contradicción no hay contradicción ¿sabes lo que hay contradicción? en esta Biblia de ustedes esta Biblia de ustedes esta pequeñita dice aquí en en este mismo versículo de Mateo 9 versículo 18 dice mientras que decía estas cosas mire cierto gobernante que se había acercado de su se puso a rendirle homenaje y a decir ya sabe ya está muerta mi hija pero ven pon tu mano sobre ella y llegará a vivir aquí dice una cosa y vamos a ver también aquí que dice en este otro otra Biblia de ustedes esta otra Biblia de ustedes mientras decía estas cosas mire cierto gobernante que había acercado se puso a rendirle homenaje a rendirle homenaje y a decir ya sabe está muerta mi hija pon ven tu mano sobre ella y llegará a vivir ahora vamos a ver en una traducción de ustedes esta es la Biblia actual de ustedes que dice un minuto Carlos esta es la actual de ustedes en marco 5 22 23 entonces vino uno de los presidentes a la sinagoga que se llamaba Jairo a ver Jesús cayó a sus pies aquí dice que le rindió homenaje aquí se cayó a sus pies y le suplicó una vez mi niña está muy grave entonces que vemos aquí ustedes dicen aquí en su propia Biblia dicen que le rindieron homenaje y aquí ustedes dicen que le suplicó una y otra vez entonces hay una diferencia en lo que es súplica y rendir homenaje cayó a sus pies y le suplicó entonces aquí vemos que ustedes cambian la palabra cambian el concepto completamente mutilan una palabra y dicen le hizo homenaje y en otro dice le suplicó ¿sabe qué hace rendir homenaje? tiempo a ti me ha quedado el tiempo tiempo Renan algo está pasando con tu cámara está parpadeando y micrófono también no te escucho mira la hora si me puedes oír si te escucho te escucho perfectamente bueno dame un segundito espérate por favor esa fue la refutación de Carlos ¿verdad? la última pregunta a ver si la refutación a su última pregunta ahora viene tu última pregunta Renan ok bueno déjame decirte que tengo una cantidad de preguntas aquí por hacerte interesante ¿no? pero pero solo te queda una yo sí pero yo quiero evidenciar cómo tú le mientes al auditorio y lo acabas de hacer ahora mismo al citarme esto es la pregunta si de mentira tú eres el perito de mentiras no vamos vamos a la pregunta por favor caballero ok vamos a la pregunta según tú la biblia nuestra actual no tiene una palabra que corresponda a la palabra proscuneo en griego según tú esa palabra se eliminó pudieras demostrarnos eso en pantalla ¿cuál de proscuneo de rendir culto es decir de adorar eso es proscuneo proscuneo es adorar espérate bueno eso depende los diccionarios dan distintas acerciones no es adorar no rendir homenaje entonces habrán adorar los hijos de ¿me entiendes? bueno hay diferente tipo de adoración la pregunta la pregunta no tiene que ver con eso mi pregunta es la siguiente mira vamos a la pregunta por favor esta es la última pregunta necesito la última pregunta mira mi pregunta es la siguiente según tú o sea déjame explicarte algo primero rendir homenaje es vertida en la traducción del nuevo mundo de la palabra griega proscuneo te parezca a ti que esté bien o no viene de ahí o sea está vertida desde ahí mi pregunta a ti es la siguiente tú dices que en la versión actual en nuestra versión actual no hay ninguna palabra que sea traducida por de la palabra proscuneo es decir esa palabra desapareció quitamos una palabra de ahí nos lo puede demostrar mostrándonos en pantalla la traducción de 1987 y la traducción actual por favor rendite la pregunta Carlos si yo entendí la pregunta yo lo que lo que yo le voy a mostrar a él es que ellos antes en su primera traducción ok entonces ponemos el tiempo para la no no permiso permiso un momentico Quintero Quintero un momentico la pregunta mía no es si nosotros adorábamos o no mi pregunta a ti es concreta y por favor contesta la pregunta mi pregunta es puedes mostrarnos en la versión actual de la Biblia nuestra donde falta la palabra de la cual nosotros traducimos proscuneo por favor muéstranos el verso en pantalla a ver si eso es verdad esa es la respuesta que tú me tienes que dar bueno en las traducciones de ahora no está proscuneo está rendir homenaje eso es lo que parece ahora la pregunta no es esa estoy respondiendo estoy respondiendo el Quintero se está yendo de la pregunta no 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 aparece proscuneo en la traducción moderna de ustedes no existe porque ustedes la quitaron la mutilaron pero no déjame argumentar ok dame un segundo párame el tiempo pastor párame el tiempo no me cuente el tiempo porque yo le voy a mostrar a él con su propia Biblia él me hizo una pregunta yo le voy a responder a él con su propia Biblia le van a hacer un cuento Biblia del nuevo mundo del 1900 es su primera traducción a ver si la tengo aquí la primera traducción yo la tenía aquí pastor Quintero la pregunta no tiene que ver con traducciones anteriores él habló de la traducción actual por favor bueno vamos vamos ok dame un segundo dame un segundo se va a tomar mucho tiempo se va a tomar mucho tiempo para yo para yo buscar voy a voy a intervenir voy a intervenir de esta forma ok la traducción de Johannes Grieber es lo que vamos a discutir y debemos discutir si ustedes quieren discutir acerca de algún versículo bíblico o alguna traducción bíblica tiene que tener en el tema a Johannes Grieber si ustedes van a mostrar una discusión acerca de una traducción tiene que ser de Johannes Grieber si no entonces no estamos en el tema no estamos en la discusión mi pregunta entonces sería porque eso no lo mencionaste en la disertación del anterior porque eso fue precisamente lo que él hizo entonces ahora yo tengo el derecho de réplica porque él se salió del tema y no lo paraste en ese momento y dijiste mira te estás yendo del tema esto no tiene que ver con el tema te lo digo con mucho respeto no Quintero claro yo pienso que es justo que si él se fue del tema y él dijo una mentira delante de todo el mundo aquí yo tenga el derecho yo no me he salido del tema yo simplemente te he seguido a ti Quintero te acaba tú doblas la derecha yo doblo la derecha tú doblas la izquierda doblas la izquierda cuando tú vas yo tomo mi pregunta sigue el tiempo que bailo escúchame Renan yo bailo al ritmo que tú me toques ok entonces repite la pregunta Renan por favor ok puedes mostrarnos en la traducción actual la ausencia de una palabra de la cual se traduce desde proskuneo por favor bien en la biblia de ustedes actual no aparece la palabra proskuneo ustedes la mutilaron la quitaron no aparece proskuneo porque en la primera traducción de ustedes que es la biblia verde que ustedes tenían antes de mil 967 si bien me parece yo lo tengo por ahí pero tendría que se tome un tiempo para tener que buscarla la tengo en digital y allí ustedes sí le adoraron a él le rindieron como ustedes y le adoraron es decir le rindieron proskuneo le adoraron ahora en las traducciones de ustedes moderna de ahora no aparece proskuneo es hebreo me parece déjame ver si la encuentro es hebreo 16 que me parece hebreos 16 donde ustedes quitaron la palabra proskuneo no entonces si ustedes decían en su interlinear anterior de 1967 que le rendieron culto es decir los ángeles le rindieron proskuneo porque ahora en las traducciones de ahora ustedes modernas no aparece rendirle culto lo cambiaron por rendir homenaje ¿sabe qué es rendir homenaje Renan? por ejemplo el mejor locutor de mi país por ejemplo Freddy's Veracobico fue uno de los mejores presentadores de televisión a Freddy's Veracobico se le puede hacer un homenaje ya él murió pero en su tiempo de vida se le puede hacer un homenaje por su trayectoria dedicatoria como presentador de televisión eso es homenaje ahora proskuneo la palabra adoración es muy diferente porque el sentido cambia proskuneo en el sentido eros que por ejemplo yo puedo adorar a mi esposa en el sentido eros de amor yo adoro a mi esposa pero en el sentido de rendir culto es diferente rendir culto es muy diferente adorar a mi esposa en el sentido en el sentido eros ustedes cambiaron de manera maliciosa falsearon que hicieron que hicieron que hicieron le pusieron allí lo puede buscar en tu biblia leemos en tu biblia tienes que leerlo en tu biblia no te reduce porque tu biblia dice rendir homenaje entonces cambia totalmente el mensaje una cosa es rendir homenaje él le puede rendir homenaje al pastor quintero por su trayectoria de pastorado por su 20 años de pastorado eso de rendir homenaje al pastor quintero no lo estoy adorando en el sentido de culto sino le estoy arrendando homenaje entonces eso es lo que hacen ustedes ustedes le dan homenaje a cristo para no adorarle aunque la biblia se dice que hay que adorarle porque los ángeles le adoraron le cambiaron por los quineos le pusieron adorar ahora tú no tienes que probar a mí en la biblia que tú tienes ahí si la tienes en 1967 que haga la comparativa por favor muestra el otro público si yo estoy mintiendo la primera traducción de ustedes si decía que ustedes la adoraron y ahora ustedes dicen rendir culto si yo estoy mintiendo tú tienes que probarlo aquí por más que te ría de vergüenza porque no va a poder hacerlo yo quiero que tú ante el auditorio ante los espectadores te voy a dar la biblia la verde 1967 creo que fue en esa época la primera decía que ustedes le rindieron culto los ángeles le rindieron prosquineo a jesucristo lo adoraron ahora en la actuar ustedes dicen le rinden homenaje entonces yo lo que quiero por favor que tú me explique a mí por qué cambiaron de adorar a rendir culto muéstrame esa dosita de las dos biblias porque tú la debes tener ahí si yo estoy hablando mentira la prueba es saber la carga de que me desmientas si yo estoy haciendo mentira cae sobre ti Renan cae sobre ti si yo estoy mintiendo entonces lo que yo quiero es que por respeto a los espectadores que tú nos muestres ante todo de que tu biblia ha farseado entonces como que va a decir ahorita que tú no le dices nada nada en contra de la biblia porque es palabra de dios yo te voy a reputar no Renan la palabra de dios es pura es pura la palabra de dios no se contamina cuando tú le echas un vaso de agua tres gotas de cianuro y cianuro está totalmente contaminada nada más tres gotas o una sola gota y está contaminada entonces eso es lo que de ustedes es una biblia con traducción falseada yo no puedo llamar biblia lamentablemente entonces estoy en desacuerdo contigo eso es falso una biblia truqueada es una biblia falseada y no es palabra de dios adelante pastor tiempo ok esa fue la respuesta de carlos ahora vamos a los cinco minutos de la refutación de Renan Renan cuando empieces a hablar en pongo tu tiempo ok déjame buscar un momentico aquí algo vamos a buscar primero que todo la traducción del nuevo mundo me dicen si se puede ver la pueden ver aún no sí ya está la pueden ver bien perfectamente carlos ha pasado olímpicamente por alto mi pregunta mi pregunta es si en la traducción del nuevo mundo actual que es la biblia nuestra de estudio aquí la pueden ver aparece alguna palabra él dice que no aparece ninguna palabra de la cual venga se traduzca proscuneo es decir le eliminamos esa palabra noten el texto dice mientras les estaba diciendo esto resulta que se le acercó cierto gobernante que se inclinó ante él y le dijo seguro que mi hija ya está muerta pero ven pon tu mano sobre y volver a vivir noten ustedes aquí lo que dice inclinó sabes este carlos de qué palabra está traducida ahí de en el griego está traducida de proscuneo se puede traducir adorar rendir homenaje se puede traducir inclinarse quieres una prueba vamos a compartirte de nuevo la pantalla pero ahora vamos a hacerlo con el del chico de friver mira amigo mío se puede ver ahí el quintero si ya está en pantalla ok mira amigo mío proscuneo aquí lo tienes es el léxico de friver uno de los léxicos más utilizados en el mundo académico dice aquí la forma básica o el sentido de la forma de la forma o desde una un sentido básico de inclinarse para besar los pies de alguien en el piso o inclinarse en el piso delante de alguien en el nuevo testamento también puede significar es decir adoración o veneración a alguien divino o supuestamente a un objeto divino pero ahora interesantemente nota esto fíjate dice también aquí venerar rendir homenaje actualiza tus conocimientos del nuevo mira en el libro para que tú me entiendas déjame parar aquí en el libro de génesis capítulo 23 versículo 67 sabes que hizo habrán delante de los hijos de proscuneo estaba adorando habrán a los hijos de no en primera de reyes 19 salomón hizo proscuneo delante de su mamá según acento aginta estaba adorándole no si vas al libro de apocalipsis 319 donde dice cristo a la iglesia o 219 si no mal no recuerdo le dice y aquí que haré que los judíos vengan y adoren delante de tus pies es proscuneo pero lo que tú dijiste es que no había una palabra que tradujera proscuneo en nuestra versión fue una mentira tú leíste algo dijiste no aquí dice nada más que suplicaba no 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 perdóname te lo vuelvo a compartir te lo vuelvo a compartir para que veas que dijiste es una mentira delante de todo el mundo por eso es que no mostrates nada ahí ve no mostrates nada por una sencilla razón déjame buscarlo aquí un momentico por el hecho de que no podías mostrar y no podías mostrar bajo ningún concepto de mi querido amigo bueno lamentablemente no tengo aquí no me da acceso ahora para mostrar la traducción ya la mostramos dice ahí la traducción y se inclinó te acabo de demostrar exactamente tú esa palabra nunca la dijiste esa palabra nunca la dijiste no lamentiste al auditorio aquí diciendo mira la traducción no hay ninguna palabra que signifique rendir homenaje inclinarse a rendir homenaje es lo mismo amigo mío bueno eso es lo que dice Friber no sé mira tú debes saber más griego que Friber tú debes saber más griego que Friber te quiero mostrar algo como un colofón a alguna mentira que dijiste también y que no no está de más aclarar aquí delante de todo el mundo aquí la tienes mira mi amigo te quiero compartir aquí este libro cuando quieras te lo doy ¿se puede ver Pastor? no aún no está en pantalla mira a ver ahora no aún no te queda un minuto ok aquí lamentablemente no te lo voy a poder mostrar pero yo te voy a mandar las capturas puedes ver un video en mi en mi canal ¿sabías tú que Barclay a quien tú citaste criticando la traducción del mundo 20 años después escribí una carta reconociendo que Juan 1-1 se puede traducir como la palabra de un Dios? y si quieres ver mi video ahí yo pongo la carta yo tengo el libro se llama Even Jules lo cual muestra mira lo terriblemente deshonesto que pueden ser los académicos y ahí así precisamente se llama el video Juan 1-1 y la deshonestidad intelectual de los académicos Even Jules se llama el libro puedes buscarlo donde Barclay 20 años después de decir no, eso es imposible gramaticalmente dijo sí, mira la verdad es que desde el punto de vista del griego sí se puede o lo uno o lo otro entonces ten cuidado con las bases que utiliza mi querido amigo es bueno no mentir cuando uno está citando de alguien y tú acabas de citar deshonestamente a la traducción del nuevo mundo tiempo tiempo se concluyeron concluimos con la sección de preguntas seis preguntas cada uno cinco minutos cada uno para responder fue bastante tiempo que se dio a cada uno para responder cada uno tiene ahora aproximadamente dos horas de debate que tienen que resumir en diez minutos de conclusión así que este es el momento donde yo siempre le digo a la gente que tiene que sentarse y mirar la pantalla detenidamente porque cada uno va a resumir en diez minutos los argumentos del otro en este tiempo no es para traer nuevos argumentos ni nuevas cosas olvídense de eso en estos minutos tenemos que resumir estas dos horas y tanto que tuvimos de debate así que por favor a todos los televidentes que están aquí con nosotros presten atención cómo cada uno resume esos diez minutos de conclusión de lo que ha apreciado acerca de la respuesta de su contrincante así que vamos a empezar con Carlos Blanco como vamos en el en el programa y Carlos Blanco en cuanto estés listo para tus diez minutos de conclusión nosotros vamos a presionar el el cronómetro con la primera palabra que digas estás listo preparado si dame un segundito pastor dame un segundito pastor que no sé si lo puse aquí oye si quieres quito lo que tengo yo para que pueda subir lo tuyo ok porque yo tengo ahí una diapositiva tú tienes que subir algo si voy a subir algo pero déjame si lo encuentro ok ok bueno este déjame ver si lo encuentro aquí son diez minutos de resumen de lo que ya han hablado no desperdicien ningún segundo ya se incluye un segundito si ya se incluye despedida y todo si no bueno si no vamos a hacer tomates exacto vamos ahí y al final cerramos con oración y listo bien vamos a ver si yo tengo aquí ok aquí está adelante pastor ok ponemos tu tiempo este es el códex sinaítico de la página oficial yo me voy a ir a los manuscritos porque ustedes dicen pasarse también utilizar las fuentes del sinaítico yo me voy a ir a a Juan voy a leer el evangelio de Juan 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 1 1 aquí se puede ver Juan 1 1 y se traduce así de esta manera Juan 1 1 dice así en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios ustedes dicen que el verbo era un Dios entonces si ustedes dicen que ustedes utilizan la fuente del sinaítico Vaticano y los códices Alejandrino la Septuaginta aquí nos dice el códice sinaítico no se vierte como ustedes lo vierten de que era un Dios sino de que era Dios ustedes toman la fuente de Johanna Schriever lo vierten de esa manera al igual como toman la fuente de Benjamin Wilson que también lo vierte de esa manera como ustedes lo dicen que lo vierte así un Dios que no se puede probar en ningún manuscrito simplemente en los en las imaginaciones de ustedes del espiritista Johanna Schriever como del farsante de Benjamin Wilson que ni siquiera era erudicto sino que era un anticristiano porque él no creía de que Jesucristo era Dios entonces como vemos a que vamos aquí que en la fuente de ustedes citando el sinaítico y Vaticano usándolo como fuente dice que la palabra era Dios entonces yo creo que quiero saber porque ustedes dicen que la palabra era un Dios utilizando el sinaítico pero eso no es todo usted también usa como fuente a Wescott y Hort y el mismo interlineal o por ejemplo el no interlineal en el mismo Nuevo Testamento en inglés que es este que lo tengo en digital y esto es una captura que yo tomé dice aquí voy a leer lo siguiente que dice en the beginning the world was in the world was with God in the world was God es decir en el inicio en el comienzo la palabra era y la palabra era con Dios y la palabra era Dios es decir la palabra era Dios no un Dios entonces que hemos visto aquí que ustedes han farseado las escrituras si ustedes dicen que utilizan a Huesco Tijor y Huesco Tijor dice que la palabra era Dios y el sinaítico como también el Vaticano dice que la palabra era Dios porque es ustedes nos siguen aquí el sinaítico Vaticano y el mismo Nuevo Testamento de Huesco Tijor a lo cual usted dice que citan que dicen que toman como fuente entonces que vemos aquí que cuando una cosa dice una cosa ustedes no la quieren aceptar entonces van a otras fuentes inventadas para argumentar de que sí de que se puede vertir de esa manera aunque no lo pueden probar aunque te demostré con erudictos que ellos mismos dijeron que esa traducción es pésima y eso es farciado erudictos hasta sin liberales que presenté a ti entonces que vemos en tu organización que tu organización miente y ha antediversado las escrituras ahora bien voy a seguir avanzando tú acabaste de decir en el asunto de la foto enfatizarte en la foto de 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 el fundador de la organización diciendo que es algo que dices que yo hice una falsificación haciendo énfasis en la foto no yo tenía un inicio que la foto no tiene ninguna revelan relevancia lo que tú no pudiste probar aquí quedó demostrado de que el relato que él dice confesar que él mismo dice que era amazon él mismo lo dice y tú lo proyecta en pantalla esa parte tú no lo le diste la obviaste esa parte le diste otra cosa que no tiene nada que ver con el contexto y aquí lo dice dice y nosotros somos mazones y soy mazón libre soy un mazón libre aceptado dice ruse tu fundador y tú desviaste todo eso totalmente y fuiste a otra cosa que no tiene nada que ver no lo leíte en su contexto como yo esperaba que lo hiciera entonces tú mismo quedaste quedaste aplastado porque no pudiste probarlo también dice el amigo renan de que dice de que yo soy un ignorante del griego siempre te lo dije que soy ignorante del griego yo no conozco el griego tú no conoces griego y tienes que valirte de un lésico para poder traducir una simple palabra algo muy importante que dijiste acerca de de erasmo de que erasmo se inventó esa palabra eso es falso ¿sabe por qué? porque es el proyecto yo tengo en pantalla eso lo tomé y sabe dónde del interlineal de Tichendorf el liberal Tichendorf fue que yo tomé no fue de erasmo entonces aquí tú quedaste desmentido que eso fue del interlineal de Tichendorf que yo lo tomé y sabemos que Tichendorf es mucho antes que erasmo entonces si tú me dices a mí que erasmo es un mentiroso es un farsante tú quédate evidenciado de que tus teólogos liberales y críticos textuales mienten porque eso es lo que tú has buscado teólogos liberales corruptos que quieren decir una cosa quieren presentar una cosa como algo periódico algo realmente cierto lo cual no se puede demostrar también tú Renan dijiste de que que de que vamos a citaste los teólogos como como Filón como estos herejes como Clemente de Alejandría para buscar respaldo citaste estos filósofos apóstata como como estos paganos como este quien más como San Jerónimo eso es lo que tú has citado aquí para buscar respaldo no porque San Jerónimo dijo tal cita de que Pablo dijo tal cosa tú has citado aquí persona de la iglesia católica romana entonces te conviene como te conviene a ti tú cita a estos de la secta vaticana para tú buscar respaldo y apoyo como no lo puede probar con la biblia de que Pablo citó a Epiménenes no existe parte de que Pablo había dicho que él citó a Epiménenes tiene que basarte de comentaristas de comentarios como no se puede probar con la biblia bueno como no yo no puedo probar con la biblia yo voy a basarme de argumentos de los comentarios de que alguien dijo tal cosa pero no puedo probar con la biblia eso es lo que tú has hecho tú has buscado opiniones de hombres no lo que dice la biblia no lo que dice la biblia la biblia no dice eso la biblia es una cosa totalmente diferente porque Pablo no cita en ningún momento ni a Epiménenes ni a ningún nombre sino que tú te has inventado eso basándote en fuentes de liberales de que ellos opinan creen de que Pablo dijo tal cosa aunque la biblia no lo diga otra cosa muy importante tú dijiste también hablaste también de que lo tengo todo anotado aquí dijiste acerca de de rendir homenaje de que el tal Friedberg dice de que te quedan dos minutos Carlos también se puede traducir como homenaje eso es falso podemos buscar en cualquier interlineal por ejemplo en este para que tú me muestres a mí no sé cuál es el versículo párame el tiempo pastor ocho minutos diecisiete segundos para cuál es el versículo Renan que tú dices que no se puede traducir a la duración no pues tienes que decirme el versículo no dámelo estás en tu exposición mira en estos momentos terminemos terminemos Carlos terminemos con la exposición en estos momentos se espera ya que yo estoy concluyendo diecisiete segundos ok párame el tiempo entonces que lo yo buscaba porque yo sé que eso está en hebreos Quintero llamo tu atención de que está insertando ahora un argumento nuevo y está haciéndonos perder el tiempo eso es parte de lo que tú comentaste no 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 claro que sí porque no me permite buscar un interlineal porque sabe que va a quedar desmentido está bien no lo voy a buscar necesitamos terminar Carlos adelante pastor no lo voy a buscar porque él tiene temor porque él sabe que miente porque ahí se habla en el interlineal se dice que es adorar entonces ese personaje que tú dices el friver miente descaradamente es un farsante es decir de que adorar es lo mismo que adorar homenaje eso es falso eso es mentira esto lo demostré adorar es totalmente diferente que es decir rendir curto es muy diferente de rendir homenaje yo no puedo rendir homenaje a una persona que haya muerto es poder rendir una persona por su trayectoria de trabajo eso es rendir homenaje ahora adorar y rendir curto es algo totalmente diferente entonces eso es lo que tú has mostrado aquí tú has mostrado tus eruditos y liberales que no lo puede probar ahora bien también Renan tú dijiste anteriormente de que Johannes Kriber ustedes no sabían que era ocultista ustedes sí sabían que era ocultista en 1955 sí sabían que era ocultista y tú lo tuviste que reconocer porque sabía que tenía que hacerlo de manera obligatoria te estaba rehusando diciendo que no que son una parte del debate y tuviste que hacerlo porque sabía que tu organización sabía que él era ocultista desde el comienzo cuando comenzaron a citarlo de manera desfavorable desfavorables entonces ustedes mienten dicen que no lo van a citar y después cuatro años más tarde 1800 1987 le citan a él en la versión español diciendo tomando como base a Johannes Kriber en su traducción sabiendo que era un ocultista cuando ustedes mismos en su literatura dicen que eso es condenado por Dios el espiritismo y todo eso que yo te leí a ti que eso es condenado entonces aquí vemos luego de tiempo 10 minutos 10 minutos 10 minutos han concluido concluimos con la con la presentación de Carlos reinicio el teléfono el cronómetro y Renan este en cuanto empieces a hablar voy a poner tu si aparecería que se pudiera poner en pantalla la como se llama esto la diapositiva que tengo ahí preparada para la conclusión bien hemos tenido un debate en el cual hemos podido mostrar claramente como no se debe llevar un debate que ha hecho Carlos en vez de tratar cualquiera de los puntos que hemos estado considerando Carlos se ha centrado de si somos o no espiritistas como si el tema del debate fuera si somos o no somos espiritistas yo dejé desviar el debate con toda intención para que vea que no tengo temor en ningún lugar en ese plano si quiere un debate mucho más profundo lo tenemos ahora West Tower 15 de septiembre de 1992 nuestra atención fue llamada a The Enferi Dialog un ente lineal palabra por palabra que traduce Juan 1 1 y la palabra era un Dios aquí tienen mi información de contacto por si la quieren en algún momento contactarme para las pruebas noten esto esta atalaya se hace 45 años antes de Grieber 45 años antes de Grieber el hermano Russell está diciendo que hay una fuente de información por la cual nosotros llegamos a la conclusión de que Juan 1 1 es traducido como la palabra de un Dios la pregunta mía para todo el auditorio es ¿por qué tendría que esperarse entonces hasta 1937 para que los testigos de que va y cito textualmente hayan tomado su enseñanza sobre Juan 1 1 nada más y nada menos que de Grieber si por 45 años antes ya ellos citaban esta obra que ven aquí y que fue producida 73 años antes de Grieber es decir los testigos de Jehová entonces no tienen por qué depender de Grieber porque mucho antes de que Grieber siquiera llegara a ser sacerdote católico ya encontramos con que hay una traducción que hace la misma traducción interlineal y vemos a Russell citando de esa traducción interlineal por tanto eso desmonta por completo y deja como una mentira rotunda la acusación que hace este hombre diciendo de que el comité tuvo que utilizar a Grieber no tuvo que utilizar su propia organización y la fuente que su organización tiene que cosa tan interesante aquí pueden ver 1864 este nuevo testamento dice y la palabra era o un Dios era la palabra y pueden ver que es justamente la obra que en 1892 47 años antes de que Grieber el hermano Roselcita que nos dice esto es una mentira de parte de Carlos decir que la traducción del nuevo mundo bebe de Grieber depende de Grieber porque mucho antes de que Grieber hiciera su traducción ya los testigos de Jehová teníamos entendimiento de esto y ahí pueden dar la prueba de hecho pueden ver aquí en el julio o primero de julio de 1892 página 164 de la primera versión una traducción que también fue utilizada noten ustedes que es del año 1809 y dice and the world was a God y la palabra era un Dios y el hermano Rosel la conocía por tanto conocía esta traducción y esto fue 128 años antes de Grieber que nos dice el sentido común la lógica que los testigos de Jehová no tuvieron que esperar a que Grieber publicara su nuevo testamento para llegar a esa conclusión y eso desmonta la mentira de raíz que Carlos ha hecho y que ha intentado crear por medio de decir que nosotros tuvimos que esperar a Grieber para entonces poder creer que la palabra era un Dios y traducir de esa manera algo que el sentido común nos dice que es imposible porque usamos una traducción que por 128 años antes de Grieber decía y la palabra era un Dios yo hice una exposición clara a la cual él no pudo hacer referencia fuentes para el texto de la traducción del nuevo mundo todas estas fuentes fueron utilizadas mostré como aquí el nuevo testamento griego de Merck fue utilizado por el comité refiéranse a la presentación que hice mostré que fue utilizado también el nuevo testamento de José Bewell mostré que la pechita siriaca en este verso Mateo 4.4 fue utilizada por el comité de traducción para hacer una acotación textual mostré que fue utilizado aquí el texto sinaitico mostré que fue utilizado el P46 y aquí la nueva enciclopedia católica de 1967 página 864 dice esta es ellos no se les permite otros libros más que la Biblia y las publicaciones propias de la sociedad las cuales incluyen su propia traducción de la Biblia con un impresionante aparato crítico para aquellos que quieran saber lo que eso significa por favor habrá un nuevo testamento griego habrá un nuevo testamento en siriaco hablan la Biblia en hebreo e intenten leer el aparato crítico sin conocimiento del idioma imposible lo cual significa que para haber creado ese aparato crítico donde se está citando de manuscritos y donde se está citando de versiones antiguas tenía que tener ese conocimiento de esa información aquí tenemos el caso que estábamos discutiendo nuestro amigo Carlos y yo evidentemente hay una dice que es una variante no es una contradicción porque el texto que tú me citaste es en Lucas en donde dice tu hija ha muerto fue después de que Cristo había sanado a la mujer enferma de flujo pero inicialmente en el mismo capítulo dice mi hija está muriendo sin embargo en el libro de Mateo desde el principio dice no que está muriendo sino que ya murió esto nos muestra claramente que el comité de traducción del nuevo mundo tenía un tremendo conocimiento del griego conocía el auristodramático que pueden ver en pantalla que ya explicamos y es una prueba sin lugar a dudas de que en realidad el comité tenía un conocimiento de crítica textual y de gramática que Carlos pasa por alto porque no la conoce bueno deberíamos creer en lo que la Biblia dice o no bueno que hay si los demonios lo creen entonces no deberíamos creerlo bueno y tiene Santiago 2 y 19 tú crees que hay un Dios también los demonios también creen que hacemos nos convertimos en ateos no la Biblia dice claramente que sólo el necio dice en su corazón que no debemos creer en Dios así que decir que porque los demonios creen algo no deberíamos creerlo es algo muy pero muy muy tonto apreciaría que lo quitaras por favor un momentito ahora esto nos muestra fuera de toda duda que tanto el momento en que la traducción del nuevo mundo fue hecho tenía fuentes de nuestra organización por más de 50 años a las cuales incluso influyó el versión como yo mostré en la vez anterior fue citada por el comité de traducción yo desafío a Carlos que nos muestre una sola traducción del nuevo mundo que cita Gribel una traducción del nuevo mundo dijiste ahorita una mentira dijiste esta traducción aquí tiene a Gribel yo te desafío que en los próximos días muestre un solo ejemplar de la traducción del nuevo mundo que haya citado a Gribel no una revista de la atalaya una traducción del nuevo mundo el códice se inaítico no se viente en un dios irrelevante nosotros no estamos diciendo que estamos apoyados en la traducción que alguien hizo del códice sino en el códice propiamente tomaron como fuente a Wilson mira a ver si entiendes te acabas de contradecir tú mismo primero me dices que fue de Gribel y ahora me dices que unos 47 años antes fue de Wilson viste como tú solo tú solito te acabas de ahucar porque si se usó a Wilson porque yo tengo que esperar a Gribel no tiene sentido ninguno es una muestra de la falta de intelecto y de buen sentido común que tienes Huesco dijo la palabra era Dios oh interesante interesante después de decir en tu programa que los únicos manuscritos griegos que tenían el artículo indefinido eran Huesco de Holt ahora echas para atrás y eso te lo te lo puse ahí tú dijiste no 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 tú lo pusimos tú dijiste pastor los únicos manuscritos corruptos donde se encuentra la palabra era un Dios en Huesco de Holt y en Gribel resulta ser que ahora tú nos dices no pero es que Huesco de Holt no lo tiene en que quedamos o nos mentiste al principio en aquel programa o nos estás mintiendo ahora evidentemente en tu falta o sea eso mismo que tú haces de googlear buscar una foto que esté trucada o cualquier cosa que la gente diga sin verificar la fuente sin leer el contexto de la fuente esa es la manera en que tú haces tu academia teaching do liderazgo a ver hijito mira entendiste muy mal lo que te dije la prueba está mira busca información académica Erasmo le añadió a su nuevo testamento griego una palabra griega que no existe quedan dos minutos Renan lo cual nos muestra que entonces según tu punto de vista bueno pues no debió haber sido para nada un erudito nos hemos llevado a la sorpresa de que nuestro amigo Carlos acaba de un plumazo de condenar las 14 cartas de Pablo el libro de los hechos y el libro de Judas porque citan de fuentes ocultistas es decir Pablo y tú puedes decir lo que tú quieras los eruditos no tú los eruditos dicen claramente Pablo citó a Epiménides de Rosner de hecho te voy a dar una tarea busca qué cosa es en lo que es la academia qué cosa es la paradoja de Epiménides búscala vas a ver que la paradoja de Epiménides existía antes de que Pablo llegara a existir y sabes qué palabras son las que se utilizan las que Pablo citó búscala vas a ver cómo los propios historiadores griegos mencionan esa así que evidentemente si nosotros somos estamos relacionados con el ocultismo porque citamos a Griebel bueno Pablo también y no podemos pasar por alto la falta de honestidad tan grande al decir que toda una organización es o sea ha participado en la huija cuando se habla de un individuo mi pregunta a ti es simple ok primera de los Corintios 5-1 mi pregunta es simple toda la congregación de Corinto participó en acostarse con la mujer de su padre bueno según tu punto de vista según tu teoría sí claro oh mira qué bueno ahí lo pueden ver dice que sí que toda la congregación de Corinto se acostó con la mujer del padre de este individuo mira yo tengo que reírme bueno perdón son cosas que son absurdas mi hermana oye para todo el que vea esto y vea las incongruencias en las que tú has caído sin lugar a dudas que debe ser hilarante bueno evidentemente Carlos nos ha demostrado fuera de toda duda que carece de elementos sustanciales para probar que la traducción del nuevo mundo viene de Griebel por el contrario la traducción del nuevo mundo fue una traducción confiable tiempo esos fueron los 10 minutos de cada uno de para la conclusión ahora ustedes que han visto el programa hasta el final muchísimas gracias ustedes que estuvieron aquí con nosotros todo este tiempo tienen toda la información tienen todas las pruebas que vio cada uno que cada uno también las respuestas y las reputaciones de cada uno y ustedes son las personas que están a cargo entonces de tomar y hacer el juicio de en ante quien inclinan su votación así que muchísimas gracias gracias por estar con nosotros y vamos a despedir me está fallando me está fallando el internet oíste si te escucho si no que me está fallando el internet va y viene ok bueno y de esta forma nos despedimos vamos a darle gracias al señor por esto y que el señor Dios Todopoderoso les guíe profundamente se fue Renan se fue Renan yo yo quería decirle a él que él y yo quedamos un debate pendiente porque él me dijo a mí que tenemos otro debate pendiente acerca de Westcott y Hall él mismo lo dijo vamos a hacer primero Johannes Grieber ahora falta Westcott y Hall bueno aunque en este las dos primeras preguntas fueron Johannes Grieber pero después se nos apartaron de Johannes Grieber oíste Hernán eh Carlos estaba diciendo eh Hernán eh Renan Renan te he cambiado el nombre esta noche varias veces discúlpame no no te preocupes fue sin intención mira eh Carlos repite lo que habías dicho acerca del debate del próximo debate no que tú y yo nos habíamos comprometidos de que teníamos un debate acerca de Westcott y Hall sí la cual tú vas a demostrar para que entiendan lo el oyente y lo que nos están viendo Westcott y Hall es citado por la por la sociedad Watchtower como base de sus traducciones ustedes lo han citado si o no es el texto griego principal que se usa aunque se usaron otro como tu premisa es que tú dices que Westcott y Hall no eran un cultista desde su juventud lo cual yo te voy a demostrar a ti que si fueron un cultista desde temprano hasta morir esa va a ser mi premisa bueno mira eh como te dije ¿no? yo estoy abierto a divertir el tema yo tengo pruebas contundentes que demuestran que si bien ellos crearon un club bueno vamos a lo vamos a lo para vamos a lo para hay pruebas de que el club no tuvo que ver con el ocultismo de todas formas este tenemos que ponernos de acuerdo porque hoy yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano recuerda lo que yo te expliqué y eso bueno de un principio yo de lunes a miércoles solo tú me dices cuándo sí de lunes a miércoles para mí es muy difícil porque yo trabajo para mí siempre es mejor para el fin de semana tenemos que ver cómo podemos ajustar eso porque hoy me fui un poco más temprano del trabajo pude terminar temprano y mira sin embargo tuve que entrar a ese tema entonces yo creo que sí que sería muy bueno que analizáramos ese tema a fondo de hecho para todos aquellos que nos están viendo yo pronto voy a estar haciendo algunos videos sobre César Vidal y su acusación al respecto pueden llegarse por mi canal y verlos para que puedan ver la evidencia de que ahí no hubo ocultismo y mucho menos el texto receptus es un texto prístino y ciento por ciento confiable cómo vamos a poder mostrar también se quiere eventualmente podemos demostrar podemos tratar acerca del texto receptus verso el texto crítico te parece podemos hacerlo después después que hagamos el análisis como no muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros que el señor los continúe bendiciendo ricamente gusto en conocerte Renan y muchísimas gracias Carlos gracias Carlos por el espacio gracias bendiciones pastor y gracias por la moderación amén bendiciones bendiciones a todo el público bendiciones la catequesis de hoy el sacramento brota directamente desde el Espíritu Pascual la confesión que se realiza de forma humana es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el caserdote que es nuestro hermano perdón no basta de ir perdón al señor interiormente no basta de ir ante el no no primero